Bienvenidos a una nueva jornada de fútbol por De Chalaca Radio. Fútbol para los oídos de los que la conocen desde cada una de las canchas donde el balón nos convoca. Hoy vivimos junto a ustedes la emoción de la Liga 1. Bienvenidos amigos de Chalaca Radio, la nueva transmisión de la jornada de la Liga 1. Bueno, en la continuación ya se inició la jornada que inició el día de ayer también para presentar un poco lo que será el partido entre Atlético Grau y Carlos Amanucci. Hoy estaremos con la narración de Pablo Salmaniego y los comentarios de Rodrigo Galarza para este partido correspondiente a la fecha 9 que se disputará también en Piura. Pero justamente donde hace tocar el elenco de Atlético Grau estaremos ya iniciando en unos instantes lo que es el partido en el que ambas escuadras llegan con unas 8 fechas previas bastante irregulares, por así decirlo. Por ahí Carlos Amanucci que inició con una muy mala manera antes que Atlético Grau que tuvo un... Está teniendo una campaña bastante irregular. Mientras que Carlos Amanucci está reaccionando en sus últimos dos partidos, recordemos que le ganó en la fecha 7 le ganó a Chancas en Trujillo y en la fecha 8 le ganó a el Sport Boys también haciendo el local y son 6 puntos y está remontando un poco lo que había sido un inicio estrepitoso para Franco Navarro con su equipo Carlos Amanucci. Que hoy visita Atlético Grau y está obligado a sacar puntos para poder alejarse de la parte de abajo, en donde está justamente con equipos como Deportivo Garcelazo, César Vallejo, que están ahí en la parte del fondo de la tabla de la Liga 1. Pero lo cierto es que en esta fecha ya nos depara unas jornadas interesantes. Haremos más tarde también con los partidos de la fecha. Melgar reciba a Cienciano por el Clásico del Sur con la narración de Roberto Carlos y los comentarios de Daniel Reategui. Y el partido de celar del día es a las 8 de la noche. Universidad César Vallejo enfrenta a un universitario con la narración de Jonathan Rueda y los comentarios de Eduardo Tirado. Eso es para partir de las 8 de la noche. Pero por ahora estamos ya con el primer partido del sábado, el primer partido del sábado, que es entre Atlético Grau y Carlos Amanucci. Para que se vea cuando se puede despuntar un poco, Atlético Grau viene por también un inicio un poco irregular. Pero al menos no tenía un inicio con malos resultados tantos como los que tuvo el elenco de Carlos Amanucci. Viene de ganar justamente Atlético Grau en Andahuaylas. El acto de Chancas sí que ya acaba de oficializar el día de ayer la salida de Juan Carlos Macellar. También le ganó el empato Atlético Grau del local Andes Inciano. Recuperó los puntos ganando de Chancas como visitante. Es muy importante también inicio o esta previa que tiene el elenco de Atlético Grau que está en la cadena de casilla número 10 con 10 puntos. Mientras que Carlos Amanucci está con 8 de ganar hoy día. Carlos Amanucci supera a Grau por un punto, lo superaría. Mientras que si gana Atlético Grau trepa hasta la posición número 9 superando a ADT. Está igualando Melgar incluso también en lo que es la tabla de la Liga 1. Si vamos a ir a revisar un poco las precarietas de los partidos. Ambos equipos se han enfrentado en 40 ocasiones. 36 veces en primera división y 4 en segunda. En 17 ganó Atlético Grau. Y empataron en 2. Mientras que solamente en 11 ganó el elenco de Carlos Amanucci. 9 veces en primera, 2 en segunda. Esos datos importantes que tenemos acerca de este encuentro. Asimismo también tenemos un poco de lo que han sido también los enfrentamientos importantes. En Piura específicamente. 18 veces han enfrentado a Piura. Ha ganado a Grau en 12 veces. Mientras que empataron en 5. Y Amanucci ganó tan solamente en una ocasión. Ese se repasa un poco por lo que es la previa. También contextualizando un poco lo que han sido los enfrentamientos previos entre ambos equipos. Que hoy ya se alistan para enfrentarse en una nueva jornada de la Liga 1. Ya listos para iniciar en unos minutos. Está propactado para ya a las 14.15. El inicio del encuentro. Como mencionaba, un encuentro que no tiene por sí un favorito. Porque el Atlético Grau viene de empatar en la fecha 7. En la fecha 8 le ganó a Chancas. En la fecha 7 empató del local. Pero veremos que puede ser Carlos Amanucci. Que también viene con dos triunfos seguidos. Tratando de recuperar puntos en la escala de la tabla de posiciones. Sarita Producciones. Hacemos de tu evento un día inolvidable. Quinceañeros, matrimonios, bautizos, promociones y todo lo que se puede celebrar. Nosotros lo organizamos. Contáctanos al 947-178-745. O visítanos en nuestras redes sociales como Sarita Producciones. Importaciones North Grand. Distribuidores de fibras capilares densificantes y otros productos para el cuidado capilar. Cubre espacios y dale más volumen a tu cabello. Ubícanos en Facebook como Importaciones North Grand o al WhatsApp 934-309-215. Móvil Law. ¿Necesitas llevar tu negocio al siguiente nivel? Escríbenos y te explicaremos cómo podemos ser el mejor aliado para los temas legales de tu empresa. Te esperamos en contacto arroba móvil law punto com. Sistelec, solución total en energía, asesoría, estudio, selección, instalación, puesta en marcha, monitoreo, gestión y mantenimiento 24-7-365 a nivel nacional. La Liga 1 te apuesto nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max, el canal donde volvió el fútbol. Suscríbete ya a Liga 1 Max. Para más información, consulta con tu operador de TV Paga. Seguimos repasando lo que es un poco de las precaletas del partido, un partido que se desarrollará en Piura, localidad del Nenco de Atlético Grau. La mayor victoria de Grau como local sobre Manucci ha sido, y bueno, obviamente en el estadio Miguel Grau en Piura, el 2 de julio de 1972 por el torneo intersonal. Grau 7 y Carlos Samanucci 0, los valos tantos del Nenco de Piurano, lo hicieron Nicolás Gutiérrez a los 30 minutos. Reinaldo Rojas Reyes a los 32, Félix Suárez a los 43 y a los 89. Y Maximiliano Lu anotó un hat-trick a los 50, a los 66 y a los 87 minutos, siendo esta la victoria más abultada que ha tenido a favor el elenco de Atlético Grau ante Carlos Amanucci, disputándose en Piura el partido. Mientras que la única victoria de Carlos Samanucci de Isita sobre el Grau había sido en el torneo clausura del 2023, el 2 de julio precisamente de esta temporada, de la temporada 2023, en el estadio municipal de Bernal, donde hacía de local el elenco de Atlético Grau por 0 a 2. Los goles de Manucci fueron goles de batidas cortadas de 60 y Matías Zucar un recordado gol a los 100 minutos del encuentro. Mientras que este partido reúne un enfrentamiento bastante interesante de técnicos entre Ángel Comiso y Franco Navarro. El largo paso que ha tenido el técnico argentino se ha apretado siete veces a Franco Navarro en este torneo peruano. El comiso ganó en dos ocasiones, se empataron en dos y Navarro se lleva la mayor cantidad de partidos ganados con tres encuentros en total. Superar el comiso en este historial de enfrentamientos de técnicos. Mientras que como jugadores Comiso y Franco Navarro chocaron solamente en tan solas dos ocasiones. Comiso ganó una y empataron en la otra. El 27 de julio de 1986 se enfrentaron cuando estaban en dependiente y talleres, 0 a 1 por delenco de talleres. Y mientras que el 10 de abril de 1988 se enfrentaron también nuevamente los mismos equipos independientes de talleres de Comiso y Navarro respectivamente empatando 0 a 0 en este encuentro. Se viene también el partido como lo mencionaba en un inicio. Es una jornada de tres partidos. A la partida de las 16.45 arranca el Clásico del Sur que tiene una previa bastante comentada. Por el momento que ahí vienen los equipos, Cienciando está en la parte de arriba de la tabla. O al menos peleando en la parte de arriba de la tabla. Sin despuntar, tratando de no despuntarse ni de comerciantes, ni de Sporting Grisal, ni de universitario. Mientras que Belgar está tratando de resurgir un poco en la parte de atrás. El partido que reúne a Roberto Castro en la narración y los comentarios de Daniel Reategui para lo que será ya este encuentro a partir de las 16.45. Y a las 20 horas el partido es el día y quizás hasta de la jornada también. Universidad de César Vallejo enfrenta a Universitario de Deportes en Trujillo. Con la narración de Jonathan Rueda y los comentarios de Eduardo Tirado a partir de las 20 horas en el Estadio Manciche de Trujillo. Partido también candente para ambos equipos. El universitario viene a defender la punta. Mientras que Universidad de César Vallejo viene a tratar de resurgir la parte del fondo de la tabla. Universidad de César Vallejo. Universidad de César Vallejo. Universidad de César Vallejo. listo damas y caballeros muy buenas tardes sean todos bienvenidos al estadio campeones del 36 para lo que será este nuevo encuentro de la liga 1 este nuevo encuentro del fútbol nacional luego del barón de las elecciones bienvenidos al gran partido entre atletico grau y carlos manucci otra fecha más del fútbol pero no de la máxima división del fútbol nacional que usted va a vivir como siempre aquí por de chalaca radio bienvenidos sean todos como siempre que también su servidor paulo samaniego y el día de hoy me acompaña rodrigo los comentarios adelante rodrigo bienvenido hola paulo como está buenas tardes a todos también su seguente de chalaca bienvenidos a mi partido primer partido de esta tarde de sábado luego como tú dijiste de parada de selecciones un partido interesante entre el equipo de manucci equipos que nos separa solamente dos puntos de la tabla de posiciones y hubo un atletico grano que haber sido regularlo este torneo apertura a diferencia de manucci que empezó se puede decir muy mal este torneo sin embargo poco a poco ha ido remontando y con buenos resultados ha logrado salir de esa zona baja la tabla así que un partido importante también para ambos equipos correcto rodrigo un partido importante para ambas escuadras en búsqueda de lo que será seguir peleando en la tabla del torneo apertura del partido ya está por iniciar y usted lo va a vivir aquí por de chalaca radio comienzan 90 minutos de fútbol y ya los vives al estilo de de chalaca radio relata paulo samaniego ya estamos entonces en el estadio campeón del 36 en la como siempre bella y también calurosa piura coméntame rápidamente entonces rodrigo cuál es el 11 que prepara el profesor franco navarro por el conjunto algo si primero vamos te parece este paulo con la licencia del crítico grado del equipo local de hoy que ángel comiso que sale con un 4 3 2 1 en la portería como siempre el número 1 patricio álvarez lateral derecho el número 15 jeremy rostein pareja centrales número 27 rodrigo tapia junto al capitán daniel franco con la 13 y por el lateral izquierdo el número 6 es rodas en medio de campo el número 8 diego soto acompañado del número 5 rafael guarderas también número 23 fredo en coy termina de cerrarse ese trío en medio campo luego por el lado derecho el número 77 mauro de luz por izquierda el número 7 reyes anual y en punta el número 11 neri bandiera perfecto rodrigo muchísimas gracias por contarme cuál es el 11 del cuadro de defecto el profesor ángel comienza con experiencia ya en el fútbol peruano en deportivo municipal en universitario de deportes ahora sí a punto de que inician las acciones entonces rodrigo coméntame cuál es el equipo que propone el profesor franco navarro pero ahora para carlos manucci el día de hoy el equipo de franco navarro que sale con un 4 4 2 3 1 en la portería igual como siempre el número 12 manuel de heredia por lateral derecho el número 4 emilio saba pareja centrales el número 19 y día capitán pablo migues junto al número 24 gonzalo rizo mientras que por lateral izquierdo número 13 matías y on top en el medio campo el número 21 yonel vidales acompañado del número 16 ángel benítez por derecha el número 11 josé ricardo cortés detrás del punta un poco de enganche el número 23 william mimbela por izquierda el número 33 paulo hurtado y en punta con el número 17 persiliza perfecto compañero entonces ya el árbitro josé caguatocto asesonazo silbato damas y caballeros ya se juegan los primeros 45 minutos ya rueda el balón ya surge el movimiento en el granado aquí en el estado de campeones de 36 ya se enfrentan atlético grado contra carlos manucci en un gran encuentro que usted como siempre está viviendo aquí por la gran transmisión derecha a la carrera ya un minuto de juego y hay una falta rodrigo si una falta en ataque esta vez de de carlos manucci que ha salido con todo aprovechar este sorprender a que te borrago ya con repasó kevin un poco en la previa esta plaza de en el estado campeonato 36 o generalmente aquí en piura no es una plaza que es se le venga muy bien al equipo de trujillo la verdad que por ahora como dice el historial solamente ha ganado un partido de todos los enfrentamientos que ha tenido en este región atención que se viene mimbela con el disparo de la larga distancia y el disparo a raso que no tuvo ninguna dirección y tampoco mucha potencia sin ningún problema entonces para el pato a ver se vendrá tiro desde el fondo del campo saque de puerta para atlético grado en dos minutos de juego sistelec solución total en energía asesoría estudio selección instalación puesta en marcha monitoreo gestión y mantenimiento 24 7 365 a nivel nacional oramos al fútbol internacional hay mucho fútbol de europa retornando las ligas principales de este continente por la liga de portugal boavista empata 0 a 0 ante río ave en 59 minutos se sigue jugando aquí en el estadio campeón de 36 se sigue jugando el partido en transcrítico grau y la escuadra de carlos manucci atención que se va a venir rápidamente con junto a trujillano porque la va a tener ángel benítez atención la tienen 16 apoya con christopher hurtado quiere mandar el centro hurtado le sacan la pelota sin embargo no sigue tiene de balón la gente del cuadro carlista la gente del conjunto de color del conjunto de trujillano atención se viene min vela quería mandar un disparo de larga distancia ahora no le sale no marcan dos le manda la pelota para cortés intenta como puede la escuadra de carlos manucci coméntame rodrigo hay algún cambio en este partido respecto a la jornada anterior parece que no hay cambios pablo ya creo que al final franco navarra logrado encontrar un equipo ya recordemos también este sobre todo por manucci que a pesar de su mal inicio en el torneo viene conseguir dos victorias al hilo victorias importantes sobre todo para salir de esa zona baja de la tabla correcto compañero de decisión de tiro de esquina correr con recorrer para atlético grau se viene el centro al área rechazan la pelota y ahora sí prepara la contra manucci agárrense porque se viene mi vela aguanta la pelota 23 mande el esférico paraliza ya llegan a la zona caliente el paso ahora sí para cortes y para cortes la noche que está al vales aparece el pacto al bares en el área chica para sacar la pelota para interrumpir el ataque para incomodar al delantero para apagar el incendio y para decirlo que todavía en cinco minutos seguimos cero a cero y atención gracias y el peligro se viene a favor de atlético grau porque le queda la pelota el raízando va la atención aguanta la pelota el 7 y rápidamente se quiere apoyar con rodas ya tiene 6 quiere mandar el centro o le sacaron la pelota se va a venir saque lateral saque de banda rodrigo será hacer el partido gran intervención del pato álvarez si gran contraataque esta vez de manucci aprovechó que el córner a favor de crítico grau no terminó en una jugada de peligro muy bien min vela aguantando ese balón haciendo esa pausita muy bien también perseguísa desmarcados en el área y también una muy buena reacción del número uno que te grau que tuvo responder ante esta jugada peligrosa el equipo visitante tendrá saque lateral saque de banda ya en seis minutos seis minutos de partido 0 a 0 el club atlético con o contra carlos de noche y aquí en el estadio campeones del 36 grau con su tradicional uniforme blanco con detalles amarillos y rojos por su parte el cuadro carlista está como siempre su uniforme azul con detalles blancos y rojo vamos a ver si alguno puede cantar victoria el día de hoy porque la recupera manucci atención manda la pelota de Invera fuera del área está Invera la tuvo ahí Manucci finalmente fue José Cortés que vio al portero adelantado quiso mandar un disparo de larga distancia lamentablemente largo y muy por encima de la barrera se fue el balón se salva nuevamente el conjunto de Atlético Grau y en seis minutos se vendrá otro saque desde el fondo del campo saque de puerta para el conjunto local aquí en Echaraca Radio Sistelec solución total en energía asesoría estudio selección instalación puesta en marcha monitoreo gestión y mantenimiento 24-7-365 a nivel nacional y vamos ahora a la Premier League está ganando el de Aston Villa 2-0 al Warhampton en 96 minutos gol de Moussa Diaby a los 36 minutos y también el segundo tanto fue de Esli Conza sobre el 2-65 Gran intervención ahí de nuestro compañero en la producción y gran intervención otra vez del conjunto de Carlos Manucci ahí José Cortés que iría a mandarse un golazo de unos 20 metros al arco sur aproximadamente Rodrigo no le salió pero ya estamos viendo dos ocasiones en contra de Atlético Grau en seis minutos ¿Qué está pasando? Sí, otra nueva ocasión para Manucci como dices Pablo robó muy bien esta vez Cortés un error de salida de Atletico Grau y lo vio a Álvarez adelantado de hecho es algo muy común en el portero de Atletico Grau se podría decir que es un portero que juega mucho de, se podría decir de libero ese rol de portero libero ya había muchas veces donde Álvarez sale fuera de su área incluso para apoyar en la salida desde atrás en estos momentos Cortés lo encontró adelantado probó el disparo de lejos sin embargo se fue por arriba pero es una nueva llegada de Manucci que ya avisa aquí en el estadio campeón de 36 Atención señor, el centro para Manolo de Luz quiere mandar la pelota a la zona caliente le saca en el esférico y reclama Mano, reclama Mano el número 77 termina siendo posesión de Manuel Heredia, se vuelve loco ahí el delantero de Atletico Grau quería que le pita en penal, sin embargo el árbol dice que no hay nada que siga que siga nomás el juego, Rodrigo coméntame que es lo que tuviste Sí, al final reclama Mano Moro a la luz, sin embargo termina siendo un choque al tratar de controlar el balón termina llegando Míguez que se termina llevando el balón más que nada por la potencia, por su cuerpo y es muy probable que la pelota termine la chocada en la mano pero al final es una jugada fortuita porque al final no es una mano totalmente clara simplemente viene de un rebote de la pelota en el cuerpo de Míguez Ahí la transmisión les está permitiendo ver las repeticiones de la jugada en cuestión se ve que finalmente el balón impacta en uno de los defensas ciertamente de Manucci pero también impactándole en la pelvis, Rodrigo, si me puede confirmar parece que no estaba cerca del penal, era solamente una confusión, ¿verdad? Sí, es una confusión simplemente de la luz al final es cierto que dependiendo de la perspectiva se podría reclamar una posible mano pero sin embargo al final termina chocando en la pelvis, cerca del muslo de Míguez así que simplemente es una jugada, continúa la jugada al final no se cobra una mano en el área ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos de este primer tiempo! empatan 0 a 0, Atlético Grau y Carlos Manuche gana calurosa Piura en el caluroso estadio campeón del 36 en esta fecha, en esta nueva fecha de la Liga 1 Max el partido del torneo de apertura vamos a ver quién puede ser el campeón en este partido quién puede llevarse los tres puntos atención que va a dar el centro de Brava 1 de luz le sacan la pelota, reviente el esférico Manucci pero el balón sigue siendo a favor del conjunto local en la mitad de la cancha atención, la va a tener Guarderas rápidamente se apoya con Rodas el balón por la banda izquierda para que ahora sí avance Raíz de Odoval que rápidamente va a apoyarse con Mandiera manda el centro Mandiera a la zona caliente la intención del centro era buena en la ejecución no tanto, se desvía la pelota, sale del área y ya en 11 minutos aproximadamente se vendrá tiro desde el fondo del campo saque de puerta para Carlos Manuche y 0 a 0 el partido aquí por De Characa Radio Sarita Producciones hacemos de tu evento un día inolvidable quinceañeros, matrimonios, bautizos, promociones y todo lo que se puede celebrar nosotros lo organizamos contáctanos al 947-178-745 o visítanos en nuestras redes sociales como Sarita Producciones recordemos que Michael Spinoza ayer arbitró una vez un duelo entre Grau y Manucci fue el triunfo cardista por penales de 5 a 3 tras igualar 2 a 2 en Pia de Salvador por la semifinal de la Copa Bicentenario en la temporada 2021 11 minutos, 11 minutos de este partido se mantiene todo 0 a 0 en el encuentro y vamos a ver quién puede llevarse la victoria el día de hoy atención se va a medir el pase largo para el Atlético Grau para que lo intente Ray Sandoval lo marca de muy buena manera y Emilio Saba se le va la pelota y se neutraliza todo el ataque se vendrá otro tiro desde el fondo del campo Rodrigo de momento ya 11 minutos de encuentro hoy estamos en el inicio del partido nada más pero de momento te podría decir que Carlos Manucci ha tenido de las más claras o los principales acercamientos en el encuentro hasta ahora sí, por ahora se podría decir que las más peligrosas han sido por parte del equipo visitante ha sabido aprovechar también esos errores en salida del Atlético Grau y es cierto que no ha llegado tanto en jugadas construidas a base de crear juegos sin embargo más que nada por contraataques al final es un equipo bien rápido con Cortés con Liza son jugadores muy potentes físicamente así que veremos si también esto es lo que termina optando el día de hoy el equipo del profesor Franco Navarro se mantiene todo entonces 0 a 0 sin goles acá en el estadio campeón en el 36 se va a venir entonces saque lateral saque de banda a favor de Carlos Manucci así es lo que parece ser lo que indica el profesor el día de hoy el árbitro se va a jugar saque lateral en salida para Carlos Manucci atención la pelota se va mandando rápidamente la mitad de la cancha la aguanta nuevamente Mimbella vamos a ver con quien se apoya lo marcan 2 falta falta en contra de Carlos Manucci falta en contra de Mimbella se vendrá tiro libre en la mitad de la cancha para Atlético Grau en contra porque finalmente será el balón para Carlos Manucci que la va a jugar desde la defensa atención la va a tener Rizzo se apoya con Manuel Heredia toma distancia el 2 y ahora sí manda la pelota que cruza en la mitad del campo atención que encontraba la cortez sin embargo y neutraliza el ataque franco avanza ahora sí Grau por la banda derecha aparece ahora sí más hora de luz que llega a la zona caliente va a mandar a la pelota centrarse sin embargo ahí con todo el portento aparece Matías John Top celebra esa sacada de balón como si fuera un gol porque manda la jugada un tiro de esquina un córner 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 se salva Carlos Manucci en esta última y se vendrá tiro de esquina a favor del Atlético Grau atención va a mandar el centro Elsa Rodas que ya va colocando la pelota nuevamente ahí en el vértice del campo se coloca también toda la gente en la zona caliente para sacar o defender la pelota vamos a ver quién gana el duelo atención que se va a venir el centro Elsa Rodas en ya 14 del primer tiempo 0 a 0 Atlético Grau y Carlos Manucci aquí por Dechalaca Radio se viene el centro al área el centro de la zona caliente la sacó Cortés pero el ataque no se detiene la va a seguir teniendo ahí Atlético Grau que juega desde el fondo del campo 0 a 0 del partido un córner con bastantes posibilidades pero que todavía no marque el primero Rodrigo si por ahora el partido está interesante porque hemos tenido llegadas por ambos equipos lo que pareció ser una jugada de peligro de Manucci terminó siendo una jugada de contra de Atlético Grau que termina en un córner ahora tenemos un nuevo ataque esta vez de Manucci está muy interesante el partido está divertido el partido se podría decir como en estas ocasiones esperemos que pueda seguir así hasta que lleguemos a los 90 minutos del partido ya estamos a punto de ingresar al primer cuarto de partido se cobra tiro libre a favor de Atlético Grau lo va a ejecutar ahí el capitán el número 13 Daniel Franco cuando había un hombre tumbado en el terreno de juego era del conjunto local Rodrigo comenta lo genera pero parece que no es de gravedad al final del día sí al final parece que era el número 6 de esas rodas el jugador que estaba en el campo de juego al final le cometen la falta previa la falta de Paolo Hurtado que le comete la falta al jugador de Atlético Grau por ahora se ha emparejado un poco el partido ha emparejado un poco el juego el equipo de Ángel Comiso atención entonces que parece que se vendrá sí correcto otro tiro de esquina a favor de la gente de Atlético Grau otra vez ahí ganó el duelo John Top contra Mauro Daluz y ahora sí no tuvo ningún problema John Top en reventar la pelota la clásica si no sabes cómo salir si no sabes cómo contrarrestar el ataque revienta la pelota nada más se vendrá entonces tiro de esquina se saca una pelota extra que estaba en el campo ahí para demorar el juego ahí se había ido por el aire parece Rodrigo le están llamando la atención la recogebolas sí le llaman la atención la recogebolas del lado de Oriente la cancha al final parece que se apuró de dejar la pelota al final los jugadores tienen la regla de simplemente dejar el balón al borde de la cancha y ya que el jugador mismo la recoja pero tendremos nuevamente un tiro de esquina el tercero para Kieti y el tercero del partido el centro de Soto la zona caliente está vas a pasear y ahora sí le queda la pelota Rodas manda el centro Rodas al área no puede ser todavía no intenta sacar Persiliza atención que lo marca falta falta en contra de Persiliza ahí apareció con todo Rodrigo para sacarle la pelota vamos a ver están los dos hombres tumbados en el terreno de juego vamos a ver a quien le van a pitar la falta ya está agarrando ahí la tarjeta amarilla el árbitro vamos a ver si es que hay algún amonestado la cámara enfoca ahí a Persiliza parece que está amonestado con la tarjeta amarilla Persiliza en un momento me lo vas a confirmar Rodrigo lo cierto es que se va a venir otro tiro libre a favor de Atlético Grau y sí correcto amonestado el número 17 delantero de Manucci Persiliza cuidado una más así se puede ir a las duchas atención que ahora sí se puede venir el mejor momento de Atlético Grau en el partido se va a venir tiro libre con bastante aire de córner tiro libre con bastante aire de córner con bastante aire de tiro de esquina dos hombres en la barrera coloca el experimentado Manuel Heredia atención tiro libre a unos 13 metros del arco norte se colocan ahí los hombres en la barrera de Manucci para intentar pensar lo más estrechos posible para que no pueda mandar el centro de manera correcta Rodas suena sin más el árbitro el centro suena caliente salta cabezazo todavía no casi casi cantamos el primero buena jugada ahí de Sandoval con Rodas quería aprovechar ahí el descuido quería mandar el cabezazo al segundo palo no le salió por cuestión de centímetros su cabeza no impactó con el balón se salva Carlos Manucci en 18 minutos Rodrigo seguimos 0 a 0 aquí en De Characar Radio sí una jugada peligrosa de Aketi Borau que nace por una falta de Percy Liza luego de ese córner termina engañándose con esa roda justamente cerca al borde del área esto amerita que el delantero de Manucci se gane la amarilla en el 17 la primera amarilla del encuentro por parte del árbitro Michael Espinoza y de partida de ese tiro libre que lo vuelve a ejecutar el número 6 atrás de la izquierda de Aketi Borau buscó en el segundo palo a Mauro Dalú sin embargo no llegó el jugador uruguayo pero un nuevo acercamiento a Aketi Borau que creo que por ahora es una de las jugadas más peligrosas que ha tenido en este primer tiempo y que saben lo más importante en todo el partido para ambas escuadras hemos visto ya los acercamientos que ha tenido Carlos Manucci con ese disparo de larga distancia de José Cortés pero todavía nada claro todavía nada precisamente a puerta y la más clara sin duda alguna ha sido esta última de Aketi Borau que casi marca el primero aquí en la casa en el campeón desde el 36 ya en 19 minutos de este primer tiempo se va a cobrar un tiro libre en salida para Aketi Borau parece que hubiera falta en contra de Daniel Franco así es lo que parece que dictamina el árbitro en esta oportunidad vamos a ver contra quien discute se vendrá entonces salida a favor de Atlético Grau cuando ya veíamos las estadísticas del partido de momento 80% de posición del balón Rodrigo de Atlético Grau frente a un 20% de posesión de Carlos Manucci estamos ya en el mejor momento quizás de la escuadra local de la escuadra pirana si al igual como mencionamos al inicio del partido que Manucci era quien se acercó más a la portería de Grau sobre todo aprovechando los contragolpes sin embargo parece que ya se equilibró un poco el partido y ya Aketi Borau ha tomado ese papel de de local al final está jugando en su cancha y ha tomado ese papel de protagonista siendo el que controla el tiempo del partido por ahora es el que más mueve la pelota en el medio campo cuando una una segunda amarilla este Pablo fue para el número 33 Pablo Hurtado parece que fue en esa falta ante Daniel Franco parece que le termina dando un codazo parece con el brazo un brazo extendido y se termina ganando la amarilla correcto compañero otro amonestado más en Carlos Manucci ya son dos Hurtado y Persiliza un cuidado importante porque le podría salir caro ahí por el minuto 70 por el minuto 60 ojalá que no sea el caso pero vamos a ver que tanto puede condicionar en el juego del conjunto carlista cuando se va a venir ya saque de banda a favor de atlético grado atención el pase largo para Danuz que no va a llegar a la pelota y la revienta la defensa de Carlos Manucci que va a mandar el esférico a la mitad de la cancha para que la recuperen nuevamente el conjunto local el conjunto capitaneado por Daniel Franco que retrocede por el Pato Álvarez y va a jugar desde el fondo del campo ahora sí con Jeremy Rostin atención que se apoya ahora sí con Oncoy baja la pelota cambia en sentido de la jugada ahí con Guarderas aguanta la pelota el 5 llega la media luna del campo el medio campista y ahora sí rápidamente va a conducir con Rodas manda el balón para Santoval el centro la zona caliente para Rodas va a mandar ahora sí Rodas el arco se apoya nuevamente con Guarderas la zona caliente y Guarderas está le reventaron la balota y le despejaron el peligro en frente tiene su cara nuevamente ahí despeja el peligro Carlos Manucci sin embargo la brota sigue siendo posesión de Atletico Grau en 22 minutos la sigue teniendo el conjunto local que busca Marquez primero que busca imponer condiciones acá en el estado de campeón de 36 atención la tiene Rodas se apoya con Santoval que quiera hacer ahí la puerta el triángulo pero no le salió nuevamente la revienta Carlos Manucci y el balón otra vez en posición de Atletico Grau atención manda en el pase largo para Rodas que no va a llegar a la pelota hay un hombre tomado en el terreno de juego no pitan falta el árbitro dice que no pare que siga que siga nomás el juego y lo va a seguir teniendo otra vez más Atletico Grau ahora sí por la banda izquierda para que la tenga Mauro Daluz aguanta la pelota el número 77 retrocede nuevamente para guarderas y ahora sí va a mandar el balón nuevamente para el fondo del campo para que la tenga ahora sí Daniel Franco el capitán el número 13 el central el zaguero que va a buscar ahora sí colocar en la jugada nuevamente que inicia de Madrid Donia atención Graciela recupera Manucci le queda la pelota Hurtado falta y falta contra el número 33 falta contra Paolo Hurtado con todo el poderío ya aparecía Raiz para meter cuerpo y para robarle el balón finalmente al árbitro suena su silbato y hay tiro libre a favor de Carlos Manucci que manda rápidamente ahí la pelota a la zona caliente de Grau para que la tenga sin ningún problema el pato Álvarez y que se venga salida desde el fondo saque de puerta para Atletico Grau ya en 23 minutos del partido La Liga 1 te apuesto nunca estuvo tan cerca no te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max el canal donde volvió el fútbol suscríbete ya a Liga 1 Max para más información consulta con tu operador de TV Paga y ha finalizado el encuentro entre el Tottenham y Luton que ganó el elenco el Tottenham por 2 a 1 con tantos de Human Song y autogol de Isaac Cabore mientras que para el elenco de Luton había anotado a los 3 minutos el jugador Tahit Chong y aquí empeoran el estadio de campeones del 36 por la Liga 1 siguen empatando 0 a 0 el Atlético Grau contra Carlos Manucci por la fecha 9 del torneo de apertura por una jornada más de nuestro fútbol peruano en una semana importante en una semana de descanso en una semana santa Rodrigo Galarza como te ha venido tratando el feriado largo si un feriado tranquilo al final es cierto que hemos tenido fútbol este fin de semana santo por decirle desde el jueves hemos tenido partidos de Liga 1 así que continuará esta jornada este día de mañana así que igual una una fin de semana también para disfrutar con la familia disfrutando de nuestro fútbol peruano una semana donde también podemos ver bastante fútbol mundial y también nacional como tú bien lo mencionas Rodrigo y que mejor disfrutar del mejor fútbol nacional del mejor fútbol peruano aquí por De Chalaca Radio atención porque se viene rápidamente Atlético Grau atención Gracil el balón la tiene Boguarderas y se viene nuevamente la escuara de Grau el conjunto algo atención que aparece Diego Soto cuando lo marcan dos y recupere el balón Manucci atención Garcí se viene hurtado manda la pelota larga para que intenta hacer a caer la reunión John Top la tiene John Top se apoya rápidamente y con Vidales quiere mandar el centro Vidales suena su silbato el árbitro parece que hay una falta previa si correcto así lo dictamina el juez se va a venir entonces tiro libre en salida a favor de Atlético Grau Rodrigo parece que estaban moviendo como trapo sucio Daniel Franco el capitán de Grau si esta vez fue el número 16 Ángel Benítez que se fue como delantero a buscar el balón pero al final muy bien Daniel Franco en cubrir la posición y lo termina cobrando falta en ataque esta vez en línea el árbitro asistente y al final ahora un Manucci que no se encuentra en ataque busca ya sea balones largos o jugadas cortas en el medio campo sin embargo parece que no se encuentra por ahora el equipo visitante 26 minutos 26 minutos de este primer tiempo empatan todavía sin goles Atlético Grau y Carlos Manucci que han en estado de campeones del 36 con un gran y ya predecible momento caluroso en esta tarde vamos a ver cómo se va desarrollando el encuentro porque las que teniendo Atlético Grau porque si bien ahora sí guarderas se apoya rápidamente con Soto manda el centro al 8 a la zona caliente rápidamente ahí aparece esa bandera le sacaron la pelota delantero se salva nuevamente Carlos Manucci pero la va a recuperar el balón ahí la va a tener guarderas que va a mandar el esférico para Patricio Álvarez para que la tenga ahora sí nuevamente la defensa de Grau un Grau que ya va colocándose como favorito en el partido que está imponiendo condiciones y está proponiendo acercamientos pero todavía no puede marcar lo más importante que es el gol atención que la va a tener ahora sí Rodrigo Octavia vamos a ver con quién se apoya retrocede con Oncoy y nuevamente el balón para Patricio Álvarez aguanta la pelota ahora sí Daniel Franco la tiene el capitán vamos a ver con quién empieza la jugada le recupera el balón ahora sí Vidales pero va a mandar el centro de todos modos y guarderas la pelota por la banda derecha para que aparezca Mauro de Luz aparece primero ahí John Top con todo para reventar la pelota que solamente se venga saca lateral al saque de banda a favor de Manuche a favor de Grau la empieza rápidamente Mauro de Luz llega al fondo del campo de Luz quiere mantener el centro John Top nuevamente John Top saca la pelota de la banda al tiro destina al corner 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 otro saque desde el vértice para Atlético Grau y en 28 minutos 28 minutos de este primer tiempo vamos a ver si acabamos cantar el primero Rodrigo ya se coloca ahí Elsa Rodas para mandar el centro a la zona caliente donde ya lo esperan para cabecear o para despejar vamos a ver quién gana el duelo de intenciones se viene Elsa Rodas parece que está conversando y el árbitro con alguno de los jugadores pidiéndole que no se junte mucho ahora sí suena el centro del árbitro se viene el centro al área el centro a la zona caliente está Heredia saca la pelota ahí el árbitro Heredia el porter Heredia el guardamento de Carlos Manucci y vamos a ver si ahora la defensa puede despejar el peligro porque le va a quedar la pelota a la silla a Cortés y rápidamente se viene la contra de Manucci atención la pelota para el once que no va a poder llegar lo corta con todo ahí Rodrigo Tapia prácticamente le negaron mano a mano a José Cortés lamentablemente para Carlos Manucci no pudo ser este el primero se salva Atlético Grau pero ahora sí va a intentar marcar diferencia en el marcador atención va a quedar la pelota Soto rápidamente se apoya con Mauro Daluz atención que viene el 77 retrocede para un Coy le queda la pelota hacia Grau por la banda derecha va a mandar el esférico con Rostin quiere mandar el centro no puede ser todavía pero el ataque no se detiene atención aparece Mordalú recupera el primero y rápidamente aparece Benítez aguanta la pelota Benítez retrocede ahí para la defensa para que la controle con Kahnberg empiece nuevamente la jugada mande el esférico la mitad de la cancha donde ya está recepcionando nuevamente a John Coy aparece Soto mande el centro Soto guardaluz que no va a llegar a la pelota se le va el esférico lo interrumpía John Top que reclamaba saque de banda a favor a favor del conjunto de Carlos Manucci finalmente se va a venir sí parece que es un tiro libre o un saque de banda vamos a ver que dictamine el juez pero lo que podemos ya decir Rodrigo es que ya ese duelo Mauro Daluz con Matías John Top va a ser una constante en el partido sí es un duelo que hemos visto varias veces por ahora en estos minutos casi media hora de primer tiempo también hemos tenido un contragolpe posiblemente el contragolpe más claro que ha tenido Manucci en esta tarde en este primer tiempo que al final no termina decidiendo bien creo que se demora mucho en dar ese pase para Liza o en cualquier caso para Cortés que siga por el lado contrario pero al final aprovechó muy bien Manucci pero muy bien también Rodrigo Tapia nunca se da la posición y parece que ahora nos vamos al tiempo de reatracción Pablo correcto compañeros sí ya llegados a la media hora de juego aquí en el estadio campeón del 36 vamos a un pequeño cool break entre ambas escuadras entre Grau y Carlos Manucci vamos a ir a repeticiones de como casi José Cortés se quedaba cara a cara con el guardameta Patricio Álvarez sin embargo aparece con todo Jeremy Rossi para sacarle la pelota en la última en el último segundo para negarla y el primer tanto del partido para el conjunto tricolor vemos ahí el profesor Comiso conversando con sus dirigidos lo mismo ahora Franco Navarro con un calor intenso cuando se van colocando ya agua en la cabeza y un poco de agua en la nuca en la cara un calor intenso en una tierra que ya acostumbra a estas altas temperaturas Rodrigo ¿no? sí al final ya creo que ya es costumbre muchas veces el debate de si se debería jugar aquí en Suriana estas horas muchos dicen que al final es para que los equipos que son locales saquen ventaja de su localía otros dicen que también es perjudicial para todos los jugadores incluso pero al final esta es una plaza que siempre es calurosa no importa la hora del día generalmente el mediodía es de la de la parte más calurosa del día así que siempre va a haber una un tiempo de hidratación esta vez fue en los 30 minutos y que ahí veíamos cómo Ángel comienza a hablar con sus jugadores creo que también algo que le falta a Diego Aragua es encontrar a su delantero esta vez Neri Bandiera que es uno de los goleadores del equipo que hasta ahora no lo mencionó mucho Pablo y que creo que es importante para que Sergio Grau pueda ponerse en ventaja en este el día de hoy correcto compañero ya en 33 minutos ya habiendo pasado el cool break va ingresando nuevamente al terreno de juego Carlos Manucci que de momento te diría no ha hecho mucho en el partido más allá de defenderse ¿no? sí al principio de los primeros minutos parecía que aprovecharía darle esa sorpresa que ha llegado sin embargo poco a poco le fue desinflando y más allá de ese disparo de Cortés a larga distancia aprovechando que Álvaro estaba adelantado y ese último contraataque de Bimbela pero que corta muy bien Rosten creo que no ha tenido una ocasión clara el equipo de Franco Navarro que por ahora se ha dedicado más a reventar y a despejar balones del área que construir jugadas ofensivas correcto compañero entonces ya 33 minutos de juego se vendrá tiro desde el fondo del campo saque de puerta para Carlos Manucci aquí en Dechalaca Radio Seguimos repasando fútbol internacional Nottingham Forest empató uno a uno ante el Crystal Palace los tantos lo hicieron Chris Wood y Morgan Jitz White respectivamente y no se olviden que en esta transmisión de Dechalaca Radio no acabamos con este encuentro sino que ya vamos más adelante también a las 4 y 45 el clásico del Sur Melgar contra Cienciana del Cusco se enfrenta el Mise contra el Papá va a relatar como siempre queridísimo Roberto Castro con los comentarios de Daniel Retegui y a las 8 de la noche va a jugar César Vallejo con nada más y nada menos y el campeón del fútbol peruano universitario de deportes con el gran debut de Guillermo Salas como DT del cuadro Trujillano relata como siempre ahí el experimentado Jordan Rueda y comenta Eduardo Tirado Rodrigo juega Chicho Salas contra la U sí Chicho Salas que vuelve a ser un entrenador vuelve a entrenar el fútbol peruano luego de su paso por Alianza Lima un partido una tendremos el día de hoy partidos interesantes ese clásico del Sur que ya se ha venido calentando desde días atrás por parte de ambas hinchadas y luego también ese partido César Vallejo universitario que a pesar de que no no pierden muchos mucho entusiasmo tal vez sobre el papel al final hay varias cosas por si se revisa el partido muchas cosas importantes Juanilo Paolo jugando contra la U Chicho Salas nuevamente enfrentándose a su universitario sobre todo un Vallejo que tiene a Jocelyn Ballón que también fue parte de Alianza Lima del equipo de campeón así que es un partido muy interesante el día de hoy que se jugará en Trujillo ya no saben entonces 4 y 45 Melgar contra Zinciano y a las 8 César Vallejo contra universitario de deportes los dos partidos se vivirán como siempre aquí en la transmisión de De Chalaca Radio Rodrigo ya 35 minutos a los últimos 10 del primer tiempo 0 a 0 el partido y de momento no viene una chance clara de Manucci si continuamos aquí en Estad de Campeón 36 ya pasamos la media hora estamos ya llegando a los últimos 10 minutos supongo que algunos minutos que agregarán el árbitro principal Michael Espinoza pero por ahora se ha calmado un poco el partido a diferencia de los primeros minutos que era un poco ida y vuelta parece que hay más protagonismo en Tético Grau que Manucci que por ahora se ha dedicado más a defender y a tratar de despejar balones que a tratar de buscar una buena jugada en el campo rival atención que ya en 37 minutos la pelota se va a mandar larga para José Cortés por la banda izquierda lo intenta Cortés lo marca primero Jeremy Rossi para que se vaya la pelota para que nuevamente se venga entonces saque de puerta saque desde el fondo del campo para Atlético Grau en 37 minutos cero a cero el encuentro aquí por De Chalaca Radio Sarita Producciones hacemos de tu evento un día inolvidable quinceañeros matrimonios bautizos promociones y todo lo que se puede celebrar nosotros lo organizamos contáctanos al 947 178 745 o visítanos en nuestras redes sociales como Sarita Producciones por la jornada número 30 de la Liga Española Sevilla dio la sorpresa ganando el de como visitante a Leggetaf con el tanto de Sergio Ramos a los 5 minutos y se viene ahora si Manu mucha atención por la banda izquierda se manda el centro a raso lo intentaba Vidales sin embargo estaba bien colocada la defensa ahí de Grau para sacar la pelota para apagar el incendio para intentar neutralizar cualquier intento de ofensiva y se manda la pelota al saco lateral finalmente será lateral a favor de Atlético Grau cuando vemos que el árbitro está conversando con los jugadores del conjunto Pirano está todo correcto Rodrigo parece que se está acercando al profesor Ángel Comiso podría venir esta manifestación coméntanos sí ahí se acercaba a hablar Michael Espinosa con el profesor Comiso sin embargo parece que simplemente le dio una advertencia al final sabemos que Milán Espinosa es un técnico que muchas veces se termina enfrentando con los árbitros también es un jugador que muchas veces un técnico perdón que muchas veces lo termina llamando la atención esta vez parece que a Michael Espinosa también le dio una advertencia pero continúa no juego aquí en el estadio campeones de 36 39 minutos 39 minutos de este primer tiempo sigue todavía todo 0 a 0 en el campeón es el 36 Grau todavía no puede ganar no puede imponer su localía contra Carlos Manucci y vamos a ver cómo se desarrolla todo porque se mira al centro al acero caliente por la banda derecha para Manucci la termina sacando Tapia también se publicó el Pato Álvarez no sabían quién tenía que retirar el balón lo cierto y lo seguro de que la pelota ahora sí se va por la banda izquierda para que la tenga Vidal es para que mande el centro ahí lo obstaculice Daniel Franco se va a jugar entonces otro saque lateral a favor de Carlos Manucci rápidamente se va apoyando Tapia con Rosting y mande el centro Rosting para que nuevamente ahí la tenga otra vez el Pato Álvarez que ya ha trabajado más en esos 30 segundos Rodrigo que en todo el partido sí parece que le vino bien ese descanso de realización para Manucci que por ahora ha tenido al menos dos ocasiones seguidas en el partido más de los que llevaban en los primeros 30 minutos y ha tenido acercamientos no tan peligrosos pero al menos ya es un acercamiento a diferencia de lo que había hecho en los primeros minutos así que parece que esperemos que también para el disfrute de todos los espectadores Manucci pueda tomar un poco más de protagonismo en el partido el día de hoy vamos a ver qué pasa porque ya estamos entrando en los últimos 5 los últimos 5 minutos de encuentro de este primer tiempo entre Carlos Manucci y Atlético Grau vamos a ver si nos vamos al descanso con un 0 a 0 en el partido ojalá que no sea así para el dolor de mi garganta atención que ahora sí se viene el centro para Ray Sandoval en la zona caliente Sandoval no puede ser todavía y recupera el balón Manucci prepara la contra sin embargo el árbitro son hace silbato parece que había un saque lateral que no se estaba cobrando de Manucci sí la pelota ya había salido del terreno de juego finalmente se vendrá saque lateral saque de banda para Atlético Grau que recupera el balón ahora sí por la banda derecha se va a venir nuevamente Grau que recupere el balón con Tapia retrocede con el defensa ahora sí le queda el balón a Daño y Franco va a mandar el esférico por la banda izquierda para que aparezca Elsa Rodas rápidamente aparece Ray Sandoval manda la pelota para la banda derecha para que aparezca ahora sí de luz atención manda el centro de luz ya lo espera Sandoval dispara Sandoval el arco está buena jugada de Sandoval supo con quién apoyarse supo dónde recibir lamentablemente no supo cómo patear para mandar la pelota a guardar excelente jugada de Sandoval lamentable definición y en 42 minutos todavía no Rodrigo todavía mi garganta no puede cantar gol se vendrá otro tiro de esquina córner 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 a favor de Atlético Grau atención se pone nuevamente Rodas para mandar el centro suena el simbato el árbitro se viene jugada en contra disbarazando Balune y otra vez y nuevamente la saca la defensa de Manucci se salva otra vez más la escuadra visitante y vamos a ver si en lo próximo del partido no se lamenta la escuadra local grandes oportunidades pero todavía seguimos cero a cero Rodrigo si una doble ocasión de Atlético Grau primero de un desborde por derecha buscando nuevamente amor a la luz como por ahora en ese duelo con el lateral izquierdo de Manucci en centro algo pasado pero termina llegando a línea de fondo Reyes Anoval que termina en un zapatazo izquierdo sin embargo el lateral termina en córner despeja muy bien es Pablo Míguez y luego de ese córner en el quinto partido que por ahora los cinco córner son para Ketig Grau esas rodas juegan en corto una jugada preparada que termina la pelota quedando amor a la luz que primero dispara de primera rebota en un jugador de Manucci y en el segundo intento vuelve a chocarle esta vez a Gonzalo Rizzo que termina caído en el área pero un intento de Ketig Grau que uno de los más claros del partido vemos cómo entendían al central de Manucci ya llegamos casi ya estamos llegando al final del primer tiempo supongo que también por esta revisión o esta entrada de los médicos supongo que regalarnos un par de minutos más de estos primeros 45 minutos ya 44 minutos el juego se mantiene todo 0 a 0 en el partido pide la pelota y el árbitro en esa oportunidad no creo que acaba el partido acá vamos a ver qué pasa si se la deja Daniel Franco se mantiene todavía el partido en el terreno de juego ya nos estábamos asustando porque con tantas cosas que se han visto en el fútbol peorano no me sorprendería pero ahora sí se mantiene todo entonces 0 a 0 ya en 44 minutos ya estamos en el ocaso en lo último de este primer tiempo la va a tener ahora sí nuevamente guarderas por la banda izquierda avance el 5 rápidamente se apoya con rodas atención vamos a ver dice la devuelva guarderas o más del centro rápidamente me encontraba bandiera que no va a poder leer la jugada y la recupera Carlos la noche atención aguanta Gonzalo Rizzo rápidamente manda la plota a la mitad de la cancha para que la tenga lisa falta falta en contra de Percy Liza se vendrá tiro libre a favor de la gente de Carlos Manucci falta en contra de Percy Liza que de momento te diría Rodrigo ha tenido un partido bastante discreto sí discreto por ahora el partido del ex jugador de Porting Cristal jugador también que tuvo paso por Europa y en Portugal pero por ahora no se ha encontrado el día de hoy en el este capítulo 36 alguna que otra ocasión de contra ha sido opción de pase sin embargo no no ha logrado capitalizar esas ocasiones por ahora muy poco el día de hoy del delantero titular de Carlos Manucci se cobra ahí una falta en contra de Atlético Grau una falta que se va a traducir en un tiro libre bastante interesante bastante bonito en lo último ya de este primer tiempo una falta que termina siendo tumbado ahí el número 11 Nelly Bandiera se va a venir tiro libre pelotita parada a favor del conjunto algo cuando ya se cumple los 45 reglamentarios se levanta el carter electrónico tres minutos más Rodrigo 180 segundos de vida le va a quedar Atlético Grau para mandar el primero para buscar marcar la diferencia en el marcador antes de irnos a los vestuarios atención vamos a ver qué pasa se prepara Manuel Heredia un Manuel Heredia que valga en verdad se ha colocado líneas en la cara como si fuera un soldado Rodrigo sí parece que tiene una especie de líneas en ambos ambos lados de la cara no sabría decirte para qué exactamente son qué exactamente son esas líneas pero curioso el portero de Diego de Carlos Manucci cuando tú le dijiste tres minutos más de tiempo agregado porque levantó la paleta el cuarto árbitro José Carbatopto y como tú dijiste vamos a jugar hasta los 48 minutos aquí en el estadio campeón del 36 se va la pelota del área se salva nuevamente Carlos Manucci finalmente ese tiro libre no acabó en ningún paradero se va a venir entonces solamente saque lateral saque de banda a favor de Carlos Manucci ya cuando se juega un minuto de los tres añadidos vamos a ver si acá podemos cantar un gol antes de irnos ya al entretiempo cuando la recupera Trítico Grau atención aguanta la pelota en Coy mete el cuerpo nuevamente ahí Mimbera para aguantar el esférico para que la recupere Manucci y además un poco se apoya con Cortés falta falta en contra de Carlos Manucci y se vendrá un tiro libre en la mitad de la cancha a favor del conjunto trujillano que va a tener probablemente la última de los 45 minutos iniciales atención empatan 0 a 0 Grau con Manucci en esta fecha 9 del torneo apertura en esta gran transmisión de Decherlaca Radio ya lo sabe Rodrigo Maras en los comentarios y Pablo Samañego su servidor en la narración de este partido atención se viene el tiro libre el centro de la zona caliente el centro de la pelota de la zona caliente la pelota que impactaba finalmente en Patricio en Patricio Alvarez en el pato Alvarez que aguantó la pelota no quería aguantarse ningún inconveniente no quería ninguna sorpresa se tira al campo con el balón se salva de un susto antes de irnos al descanso y la va a jugar desde el fondo del campo de Ciudad a tener Rodrigo Tapia tiene el número 27 manda el pase largo ahí para Rodrigo para que la tenga nuevamente esas rodas manda el centro Rodas no se lo permite y la defensa de Manucci manda la pelota laterale ahora si quedan solamente 10 segundos Rodrigo para irnos al descanso vamos a ver que puede hacer Grau porque le quede la pelota del conjunto pirano atención gracias avance número 21 se apoya con un goy y le va a quedar la pelota nuevamente a bandiera en la zona caliente cuando la recupera Rizzo y se viene la contra tensión la contra de Manucci ya para ir al descanso en la última del primer tiempo le queda el esférico a Minvela por la banda izquierda vamos a ver con quien se apoya le devuelve el esférico a Vidales aguanta la pelota a Minvela falta falta en contra de Carlos Manucci en la banda izquierda ya parece que el árbitro dice que ya no hay tiempo para más no se jugará ese tiro libre damas y caballeros hemos llegado ya al final 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 de este primer tiempo empatan sin goles Atlético Grau con Carlos Manucci acá en el estadio campeón del 36 grandes emociones buenas oportunidades pero de momento no se pudo cantar ese grito sagrado llamado gol nos vamos al descanso en esta gran transmisión de Dechalaca Radio en Dechalaca Radio relató Paulo Samaniego final de la primera mitad en el estadio campeonato del 36 en su llana piura arbitraje de Michael Spinoza y la presencia en el bar de Jonathan Zamora un primer tiempo de 0 a 0 entre el club Atlético Grau y Carlos Manucci se reparte por ahora los puntos veremos que pueda pasar por el segundo tiempo entre las incidencias más importantes solamente tenemos las remonestaciones que fueron para dos jugadores del elenco de Carlos Manucci tanto Paolo Hurtado los 19 minutos como Persiliza más temprano los 16 minutos amonestado en el elenco carlista un primer tiempo disputado también por momentos en el que se lograron también apreciar el dominio del elenco local pero que no encontró mucha eficacia de cara al arco de Manuel Heredia por ahora el primer tiempo termina con este empate a 0 no se hacen daño ambas escuadras esperemos si en el comiso o Franco Navarro preparan algún cambio o algún movimiento táctico para lo que será la segunda parte del partido ya que ambos están en necesidad de arrancar puntos especialmente a Carlos Manucci para poder seguir trepando de la parte de abajo de la tabla de la liga 1 en De Chalaca Radio comenta el partido Rodrigo Galarza un partido con varias frases diferentes del partido de hecho redundantemente de hecho en los primeros minutos parecía que Manucci quería dar un poco de sorpresa al equipo de Ángel Comiso salió con bastante ímpetu a buscar un gol tempranero aprovechó algunos errores en salida de Ketiko Grau de hecho hubo un disparo de Cortés el número 11 que probó desde fuera el área vio a Patricio haberse algo adelantado intentó hacer un gol cerca de la media cancha sin embargo el partido fue muy arriba y a partir de eso poco a poco Ketiko Grau se comenzó a adueñar del valor se comenzó a ser protagonista en su propia cancha no tenía acercamientos claros sin embargo se notaba que era el equipo que más proponía y poco a poco comenzó a generarle peligro al arco de Manuel Herrera aprovechando también las pelotas paradas y hasta de córner o algunas faltas cerca del área y un Manucci que poco a poco se fue desinflando con el paso de los minutos se terminó de quedarse más a despejar balones de su propia área que intentar generar jugadas en campo rival sin embargo sin embargo luego de la pausa para rehidratarse Carlos Manucci tuvo dos jugadas seguidas donde provocó que Patricio Álvarez tuviera que intervenir en el juego buenas tapadas del portero sin embargo ninguna jugada clara o suficiente para poder ponerse en ventaja en el marcador y luego la jugada más clara a través del partido fue a partir de un tiro de esquina preparado por parte de Aquieti Gorau que le termina quedando el balón a Mauro Daluz solo prácticamente cerca del punto penal sin embargo al final la defensa de Carlos Manucci que con toda su humanidad evitaron los dos disparos de Mauro Daluz y evitaron el que podría haber sido el primer gol del partido y nos vamos al entretiempo con un 0-0 entre el técnico Bravo Manucci sabíamos que por la previa también era un partido tal vez que se parejo entre ambos equipos viendo que la diferencia entre ambos es simplemente de dos puntos en la tabla con Manucci que ha empezado a repuntar poco a poco y que poco a poco también ha encontrado un poco su estilo de juego pero por ahora no lo ha logrado impregnar en el estadio del 76 así que veremos si para el segundo tiempo el equipo de Franco Navarro puede tratar de proponer algo más y no quedarse encerrado en su propia área y también veremos si el equipo de eje comiso puede terminar de capitalizar sus ocasiones ya que por ahora no han encontrado de la mejor manera su delantero y uno de los goleadores del equipo el número 2 en Dribandiera que por ahora sea simplemente encasillado en ser un poco ese señuelo del área para que tanto Rizzo Navarro como Morro de Luz puedan tal vez ingresar al área con libertad pero por ahora no ha funcionado del todo ese planteamiento al profesor Aje Comiso así que veremos cuál es la mitad tal vez con algunos cambios por parte de los equipos si se puede venir al marcador el día de hoy en el Estadio de Camiones del 36 en el Estadio Bueno, repasaremos un poco lo que ha sido la jornada de fútbol internacional alrededor del mundo, hemos tenido resultados importantes el día de hoy, iniciamos por el Newcastle West Ham a las 7 y media por la Premier League, 4 a 3 ganó el elenco del Newcastle Bournemouth, le ganó 2 a 1 el Everton, Chelsea empató 2 a 2 con un nombre de más, ante el Bournemouth, con tantos de Paul Palmer a los 78 a los 44, mientras que Oshio y Kuhlen empataron por el elenco del Bournemouth. Nottingham Forest empató 1 a 1 ante Crystal Palace, Sheffield United empató 3 a 3 ante el Fulham, Tottenham le ganó 2 a 1 el Leuton, Aston Villa le ganó 2 a 0 el Bournemouth, y están jugando actualmente ya en sus minutos, 14 minutos de primer tiempo, Brentford ante Manchester United. Partidos importantes también en la Liga Española, Getafe cayó 0 a 1 ante el Sevilla, Almería 0 a 3 ante el Osasuna, Valencia 0 a 0 ante el Mallorca, y el Barcelona recibe a las palmas en 14 minutos de primer tiempo, 0 a 0 en este partido importante también por el elenco del Barça. Napoli cayó 0 a 3 sorpresivamente entre el Atalanta, como local cayó 0 a 3 el Napoli en la jornada, en la partida inaugural de la jornada de la Serie A, Genoa empató 1 a 1 en el Flosinone, Torino empató 1 a 0 a Monza, Lazio ganó 1 a 0 a Juventus, y la Fiorentina está jugando en sus instantes ante el Milan, 27 minutos 0 a 0. Por la Bundesliga, partidos importantes de Leverkusen le ganó 2 a 1 el Hohenheimen, con el Munchen Blackback cayó 0 a 3 ante el Fulham, Frankfurt empató 0 a 0 ante el Union Berlin, Jaising también empató 0 a 0 ante el Mainz, y Ward Bremen cayó 0 a 2 ante el Bayern, cayó sorpresivamente local ante el Crucidormund con un gol de Raiderson a los 83 y a de Jemmy que había abierto el marcador a los 10 minutos. Están jugando el All-In-Dion ante el Reims a 0 a 0 en 16 minutos con la Liga 1, Liguain de Francia, mientras que también están los demás partidos de las ligas importantes de las ligas europeas alrededor del mundo. El segundo Boca Juniors está cayendo sorpresivamente 0 a 1 ante elenco de San Lorenzo con un gol de Vareira a los 9 minutos vía penal. Está siendo... bueno, no es titular, no es titular Luis Ambícola también en el elenco de Boca, está jugando una posición más adelantada, pero lo mismo está cayendo 0 a 1 en el elenco de San Lorenzo con un gol de Alan Vareira a los 9 minutos vía penal de San Lorenzo del Batacaso y llegan a 0 a 1 al elenco de Boca. En Dechalaca Radio comenta el par... Sarita Producciones Hacemos de tu evento un día inolvidable Quinceañeros, matrimonios, bautizos, promociones y todo lo que se puede celebrar, nosotros lo organizamos Contáctanos al 947-178-745 o visítanos en nuestras redes sociales como Sarita Producciones Importaciones North Grand Distribuidores de fibras capilares densificantes y otros productos para el cuidado capilar Cubre espacios y dale más volumen a tu cabello Ubícanos en Facebook como Importaciones North Grand o al WhatsApp 934-309-215 Móvil Law ¿Necesitas llevar tu negocio al siguiente nivel? Escríbenos y te explicaremos cómo podemos ser el mejor aliado para los temas legales de tu empresa Te esperamos en contacto arroba móvil law punto com Sistelec Solución total en energía Asesoría Estudio Selección Instalación Puesta en marcha Monitoreo Gestión y mantenimiento 24-7-365 a nivel nacional La Liga 1 te apuesto nunca estuvo tan cerca No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max El canal donde volvió el fútbol Suscríbete ya a Liga 1 Max Para más información consulta con tu operador de TV Paga Antes de retornar a la transmisión vamos con info también de los partidos que vienen Malgar Cienciano a partir de las 14.16.45 en el Clásico del Sur Relato de Roberto Castro y los comentarios de Daniel Reategui Para este encuentro Las 20 horas Vallejo recibe el Universitario de Deportes El campeón nacional de la temporada pasada Con el debut de Guillermo Chicho Salas como ET Poeta Y la presencia de Paulo Guerrero en el partido Relato de Jonathan Rueda Y comentarios del barro tirado para este encuentro estelar del día y también de la jornada seguramente ¡Gracias! 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 Listo, damas y caballeros, nuevamente sean todos bienvenidos a esta gran transmisión De Chalacar Radio estamos acá, Paulo Samaniego su servidor y Rodrigo Galarza en los comentarios en este ya entre tiempo próximo se entrará la segunda parte del gran encuentro entre Atletico Grau y Carlos Manucci por la jornada 9 del torneo de apertura bienvenidos sean todos, bienvenidos Rodrigo nuevamente a esta gran transmisión de ese gran partido que de momento no tiene goles si, ya regresamos también, Paulo a la segunda mitad de este partido en el CKP de 36 partido sin goles por ahora entre Atletico Grau y Carlos Manucci veremos también si se realizan cambios en ambos equipos en el entretiempo creo que como este partido tal vez podría haber unos cambios por parte de ambos escuadras, pero veremos creo que termina decidiendo al final ambos entrenadores, tanto Ángel Comiso como Franco Navarro vemos ahí a los hinchas principalmente de Atletico Grau sentados, también parados ventilándose en las tribunas del estadio campeón del 36 la mayoría con gorro sombrero como debe de ser por los ya 34 grados centígrados que marca el termómetro en la vella y sobre todo caliente y candente ciudad de Piura en este gran encuentro que de momento ha tenido buenas intenciones principalmente de Atletico Grau pero en lo último del primer tiempo Rodrigo Manucci más o menos que se lo quería llevar ¿no? Sí, parecía que después de esa pausa de reeducación parece que Franco Navarro les habrá dado algunas indicaciones de su equipo y tuvo algunas ocasiones claras sin embargo ninguna que pudo capitalizar porque también se encontró ante una buena respuesta de Patricio Álvarez así que veremos si para este segundo tiempo puede salir con una intensidad diferente y tal vez tratar de proponer algo más y no quedarse simplemente en su área defendiendo y tratando de despejar balones y buscando balones largos para buscar a Persiliza que por ahora no se encuentra en el partido un Persiliza que está amonestado junto a su compañero Paolo Hurtado el número 33 y también el 17 Liza están con una tarjeta amarilla que los podría condicionar en este próximo tiempo del partido en estos próximos 45 minutos vamos a ver si es que el profesor Franco Navarro realiza una sustitución en estos siguientes 45 minutos me resulta bastante curiosa la imagen no sé si lo pudiste percatar Rodrigo de un hincha que ya por el calor intenso que como decíamos son de 34 grados ha decidido quitarse ahí la camisa ponerse en el subperiódico y estar completamente al aire el ides y mi desnudo prácticamente si es una imagen que es muy probable que no sea tan extraño sobre todo en estas regiones calurosas al final estos hinchas vienen básicamente ya están llegando al estadio básicamente por el mediodía una de las horas más calurosas sobre todo en Suyana así que ya debe ser ya simplemente el calor totalmente un día caluroso que ya simplemente optan por quitarse la camiseta en este caso la camisa y tratar de refrescarse de esa manera vemos también como las personas andan con abanicos con corros con bastante agua cuando se echarán agua la cabeza cuando también ya vemos cómo sale Carlos Manucci al campo de juego así que te parece Pablo si repasamos las bancas de ambos equipos correcto compañero comentame cuál es el plantel de suplentes que tiene el profesor Franco Navarro por el conjunto Carlista escuchamos sí bueno vamos a repasar la banca de ambos equipos empezamos por el de ángel comiso que tiene el ángel suplente al portero suplente número 21 Álvaro Reynoso luego al número 2 Álvaro Ampuero al número 3 Gerson Reyes número 10 Pablo de la Cruz número 16 Fabio Rojas con el 17 Nicolás Figueroa con el 18 Frank 5-2 con el 20 Aldair Vázquez y con la 22 Piero Vivanco mientras que por el lado de Manucci el profesor Franco Navarro tiene en la banca suplentes al portero suplente el número 1 Juniors Barbieri el número 2 Alexis Cosío el número 5 Marcelo Gaona el número 6 Gustavo Viera número 8 Joel Herrera número 14 Matías Cortave número 31 José Eduardo Caballero número 35 Hugo Gordillo y número 36 Ángel Chicoma Perfecto compañeros esos son los 22 hombres que ya vamos a ver si pueden ingresar al terreno de juego no sé si son 22 pero vamos a ver si ahí se puede hacer la matemática son las variantes que tienen ambas escuadras tanto Grau como Manucci para el siguiente partido para este segundo segundo tiempo vemos que ya están ingresando tanto los jugadores de Carlos Manucci como ya los de Atlético Grau que en un momento ya estarán ingresando al terreno de juego para iniciar este segundo tiempo ¿qué expectativas tiene de este partido? Rodrigo ¿ves alguno como favorito todavía o no? yo creo que tal vez Sagetio Grau puede volver a tomar un poco ese papel de protagonista como tú en un pasaje de primer tiempo y tal vez esta vez sí puede encontrar a Neri Bandiera que creo que es la pieza que le falta para poder abrir el marcador al final Neri el número 11 que es uno de los goleadores del equipo uno de los jugadores más importantes en la ofensiva del equipo suyanense así que veremos y al final luego de la charla técnica de Ángel Comiso en el terreno de tiempo pueden encontrar al Diego y al delantero de Atlético Grau listo damas y caballeros ya rueda el balón ya surge el movimiento en el granado ya el árbitro suena su silbato ya se juegan los segundos minutos los segundos 45 minutos de este partido entre Atlético Grau y Carlos Manucci y usted lo está viviendo por De Chalaca Radio comienza el segundo tiempo y lo sigues viviendo al estilo de De Chalaca Radio relata Paulo Samaniego comenta Rodrigo Galarza y atención que ahora si Grau se viene con todo para buscar el primero tenciero le queda la brota Soto manda el centro para la banda izquierda la zona caliente Soto se salva la gente de Manucci que ahora si sale rápidamente en la contra para que venga adversiliza vamos a ver con quien se apoya rápidamente aparece Cortés aguanta la pelota del once va a mandar el centro amarra la pelota no lo dejan tranquilo a Cortés le sacan la pelota y al delantero y la revienta finalmente Daniel Franco parece que se amarró con la bola Rodrigo no pudo ser todavía seguimos cero a cero pero buen acercamiento de Manucci si buen acercamiento esta vez de Carlos Manucci que como mencionamos algo parecido a lo que hizo en el primer tiempo salió con todo en estos primeros minutos veremos si puede lograr una jugada peligrosa en estos primeros minutos de segundo tiempo y tratar de capitalizar para abrir el marcador aquí en el Estadio Campeones del 36 vamos a ver qué pasa porque ya se juegan ya 47 minutos 47 minutos de este partido atención que la va a tener rápidamente ahí Atlético Grau pero pierde el balón con Cortés avanza Cortés pero no había nadie con quien apoyarse finalmente reviente en el esférico para que aparezca Ray Sandoval por la banda derecha aguanta la protección se apoya con guardera así se van a pelear todo para ver quién gana la pelota rápidamente la quiere recuperar la bandiera no lo dejan tranquilo el delantero y le van a sacar el esférico pero nuevamente aparece Rodas le queda la pelota Elsa Rodas la tiene el C la tiene el lateral y se viene Grau le queda la pelota Ray Sandoval se quiere apoyar y con bandiera le quería dar la pelota al delantero lamentablemente no pudo ser todavía pero la bate y seguir teniendo Grau por la banda izquierda aparece Rodas manda el centro a la zona caliente vamos a ver que rechaza el disparo a la zona caliente está el centro de Rodas finalmente había encontrado la bandiera quería dispararle de volea como apenas le había llegado lamentablemente no pudo ser todavía se salva nuevamente ahí Carlos Manucci lamentablemente para el conjunto local no puede ampliar todavía la diferencia no puede poner el primero en el partido y en 49 minutos Rodrigo seguimos 0 a 0 sí ahora tuvimos un acercamiento esta vez el Atlético Gorau peleó la pelota a Neri Bandiera recuperó rápidamente al Atlético Gorau un gran centro de esa rueda buscando a Mauro por el segundo palo y el termina pegando de volea sin embargo la pelota se abre mucho tampoco llega a Neri Bandiera para tratar de empujarla pero ahora sí una jugada peligrosa a favor del conjunto de Ángel Comiso que todavía no puede buscar el primero todavía no puede marcar el primero en el partido no puede sumar tres puntos acá en el estadio campeones del 36 y se viene Rodas atención que le queda la pelota Sandoval el pase largo para Rodas atención el pase ahora sí manda el centro Rodas se salva la gente de Manucci aparece con todo ahí el número 4 de Manucci aparece Emilio Saba para sacarle la pelota para intentar obstaculizar el peligro y que se venga otro tiro de esquina otro corner 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 atención el centro la zona caliente el cabezazo le queda la luz está Heredia Heredia saca el balón saca la pelota apaga el peligro un doble cabezazo en el área caliente casi casi le da el primero a Grau que todavía no puede romper el cero en el marcador se salva Manucci gran intervención de Heredia pero parece Rodrigo parece que ese segundo cabezazo de Grau ya sabe malidado por offside sí nuevamente otra jugada peligrosa a favor de Ketri Gorau esta vez de corner encontró muy bien esas rodas a Rodrigo Tapia que había subido para rematar se desmarcó muy bien el número 27 y pivoteó un balón que le quedó a Neri Bandiera justamente al frente del arco una buena respuesta de Herrera de Heredia perdón de Manuel Heredia una gran tapada grandes reflejos del portero de Manucci luego la jugada sin valida por posición adelantada de Neri Bandiera sin embargo fue una gran ocasión para Ketri Gorau y una gran respuesta del número 12 de Carlos Manucci se salva Carlos Manucci del primero del partido pero todavía no puede cantar victoria no puede cantar el empate porque queda mucho tiempo por delante y vamos a ver si Grau no lo aprovecha porque se viene rápidamente ahí el conjunto local desde el fondo del campo le va a quedar la pelota a Rodrigo Tapia aguanta el esférico número 27 vamos a ver con quién se apoya rápidamente verticaliza para que la tenga Jeremy Rosting le queda la pelota del 15 retrocede para que nuevamente la tenga la sala central aguanta el esférico ahora sí Daniel Franco para que el balón se vaya por la banda derecha el pase largo de Franco vamos a ver quién encuentra va a quedar la pelota de Luz mande el centro de Luz muy alto pero vamos a ver quién le cabecea le sacaron la pelota finalmente a Bandiera que no puede llegar al balón buena verticalización sin embargo no pudo encontrar resultados de gol se salvan nuevamente Carlos Manucci que va a jugar desde el fondo del campo y vamos a ver si puede marcar el primero finalmente se le va la pelota ahí a Cortés la revienta desde el fondo del campo Álvarez el balón en la mitad de la cancha y vamos a ver quién la recupera quién la pone nuevamente en el piso lo hace Grau lo hace ahí finalmente Diego Soto aguanta la pelota del 8 por la banda izquierda rápidamente encuentra Mauro de Luz que ya va con la pelota a la zona caliente va a los tres puertos de cancha quiere mantener el centro de la luz falta 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 si lo dictamine el juez parece que hay una falta de mano y se va a cobrar tiro libre pero tita parada a favor de la gente del Atlético Grau ya en 53 minutos ya en 8 minutos del segundo tiempo parece que hay una mano en las repeticiones de lo que se mostraba en contra del Atlético Grau que no fue cobrada por el árbitro finalmente se vendrá solamente tiro libre a favor del conjunto local del conjunto pirano se vendrá pelotita parada a favor del conjunto de Ángel David comiso tiro libre a unos 17 metros del arco sube atención se colocan dos hombres en la barrera manda el centro Soto la pelota a la zona caliente está le sacaron el esférico a Grau que vamos a buscar el balón desde el lateral se salva nuevamente Carlos Manucci seguimos 0 a 0 en 54 minutos Rodrigo si ese tiro libre también para aclarar un poco la situación confusa de ese tiro libre es cierto que hubo una mano de Diego Soto a la hora de disputar el balón sin embargo ya ha habido lo que cobra lo que termina cobrando Michael Espinoza es una mano previa del número 11 de José Cortés a la hora de que Mauro Daluz intenta lanzar el centro termina chocando en el brazo del extremo de Carlos Manucci así que al final el balón de Espinoza cobra ese tiro libre que es un nuevo acercamiento a Getty y Grau en este segundo tiempo que por ahora es el que domina las acciones en este segundo tiempo en este segundo tiempo que de momento está siendo completamente dominado por Atlético Grau y la va a tener desde el fondo del campo nuevamente Patricio que va a haber de 55 minutos se vendrá tiro desde el fondo del campo saque de puerta en el conjunto de Piura Sarita Producciones de la Liga Argentina Boca Juniors cae 0 a 1 ante San Lorenzo Almagro en 32 minutos con el tanto vía penal de Alan Valleiro a los 9 minutos y nuestro compadre Luis Alvincula está siendo titular 55 minutos de la Liga Argentina segundo tiempo segundo tiempo segundo tiempo vamos a ver vamos a ver qué pasa porque la va a tener nuevamente Carlos Manucci en la mitad de la cancha la recupera nuevamente Grau aparece el capitán ahí Daniel Franco rápidamente se va a apoyar para que la tenga Rostetting quiere mandar el centro el 15 el centro por la banda izquierda que tiene demasiada potencia y sin ningún problema se vendrá saque de banda perdón saque de puerta a favor de Carlos Manucci se va a hacer el partido Rodrigo de momento se ha apagado un poco en el fuego la intensidad del ataque de Grau sí al final siempre es complicado mantener esa intensidad del ataque para casi todos los equipos es un desgaste físico que por ahora parece que Agetito Grau está descansando un poco recuperando energías se sabe creo que es superior o por estos momentos Agetito Grau Manucci un Manucci que no se encuentra el partido al menos ofensivamente ha vuelto a esa situación de simplemente despejar el balón y botarla larga para que a ver si Persiliza puede ganar una dividida y tal vez irse uno contra uno pero por ahora poco en ofensiva del equipo de Franco Navarro saque lateral a favor del conjunto de Carlos Manucci saque lateral en 57 minutos del partido y ya estamos a punto a nada de ingresar a la hora de juego atención hay una falta ahí en contra del número 29 perdón del número 33 Paolo Hurtado parece que finalmente se vendrá tiro libre a favor del conjunto Carlista atención cuidado porque Paolo no hace muebles se está agarrando la cabeza coméntanos qué es lo que pasó parece que finalmente Rodrigo terminó haciendo un impacto entre la cabeza de Hurtado y el muslo de uno de los de Grau si al final terminan derribando el número 33 a Paolo Hurtado y al final termina chocando su cabeza con el muslo de Daniel Franco pero ya se recupera el extremo día de hoy de Manucci así que al final se ejecutará el tiro libre a favor del equipo visitante correcto entonces la va a tener entonces ya la gente de Carlos Manucci en 58 minutos encuentro atención me va a quedar la pelota nuevamente al número 21 a Vidales va a tomar distancia quiere enganchar para disparar disparar a Vidales al año al arco ahí sin embargo no le salió todavía y se va a venir en la contra nuevamente a 35 grau aparece nuevamente Rodas se apoya con Sandoval se viene en centro por la banda izquierda y nuevamente es neutralizado por John Top se vendrá entonces tiro de esquina córner 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 a favor de la gente de Atlético Grau a favor del conjunto pirano que va a buscar el primero de pelotita parada ya se está también preparando Heredia para defender con las dos líneas en la cara como buen soldado como buen Rambo para buscar en la guerra en defensa de Carlos Manucci vamos a ver qué pasa porque se viene un misil en forma de córner atención que lo va a intentar Soto se va a venir el centro de la zona caliente suena el silbato el árbitro se prepara Soto aún así se viene el centro a la zona caliente el centro está se le va la pelota y a Soto nadie de sus compañeros pudo aguantarla y se vendrá entonces en 59 minutos saque de puerta saque de meta a favor de Carlos Manucci 59 minutos cero a cero aquí por De Chalaca Radio móvil low necesitas llevar tu negocio al siguiente nivel escríbenos y te explicaremos cómo podemos ser el mejor aliado para los temas legales de tu empresa te esperamos en contacto arroba móvil low punto com por la jornada 12 de la copa de la liga argentina central córdoba enfrentará a Racing a partir de las 17 horas el día de hoy mientras que Talleres enfrenta a Vélez Arfield a partir de las 19 horas ya estamos llegando a la hora de partidos 0 a 0 Atlético Grau contra Carlos Manucci en la jornada 9 de la liga 1 y parece que el sol se está poniendo más intenso más dura se ponen las sombras en el terreno de juego pero más duro también es el camino para buscar el primero en el encuentro Rodrigo todavía no podemos cantar el primero todavía no podemos cantar ese gol por el que todos estamos aquí y vamos a ver si acá se puede venir el tanto porque le queda la pelota a Mauro Daluz la tiene 77 rápidamente se apoya con bandiera se le devuelve a Mauro Daluz lo tumba en el área damas y caballeros y parece que es penal coméntanos por favor Rodrigo amonestado a Pablo Míguez se puede venir para máxima si amonestado el número 19 de anuncio el día el capitán el día de hoy Pablo Míguez lo termina arribando a Mauro Daluz en el área una gran jugada de Neri Bandiera como dijimos en el tiempo tenía que buscarlo a uno de sus goleadores del equipo ahora se juntó muy bien ambos delanteros el número 11 con el número 77 y lo termina un planchazo termina dándole Míguez a la luz y al final Mároco de Espinoza que corre la pena máxima veremos quién sería el ejecutante pero podemos tener ya el gol que abra el marcador el día de hoy al minuto 60 ya Pablo se ve las repeticiones clara falta de Pablo Míguez en el área contra el número 77 Mauro Daluz amonestado ya Pablo Míguez el ex alianza Lime capitán de Manucci el tercero del cuadro carlista se vendrá pena máxima se vendrá penal a favor de Atlético de Atlético Grau ya en 61 minutos de juego y lo va a batear Ray Sandoval cuando se preparan dos cambios en el partido si se preparan dos cambios va a ingresar el número el número 2 por Manucci Alexis Cosillo y se retira el número 33 Pablo Hurtado también se retirará el número 23 William Mimbella para el ingreso del número 6 Gustavo Vieira correcto entonces se preparan dos cambios en el conjunto de Carlos Manucci ya para prepararse después de este penal para ver si se puede venir entonces el primero del partido ya acá en el estadio campeón desde el 36 se toma todo el tiempo del mundo Hurtado probablemente para hacer algo de tiempo para poder enfriar un poquito ahí las piernas de Ray Sandoval para colocar lo más nervioso para ponerlo más tenso frente al arco de su compañero Manuel Heredia vamos a ver quién gana o el intento ahí de proteger la portería de Heredia o las ganas de reventar las redes de Ray Sandoval atención ese va a venir entonces la pena máxima toma un poco de refresco ahí Heredia para prepararse para estar listo para hacerla un poquito larga para poner nerviosa Ray Sandoval que lleva como dos minutos frente a la pelota pero está atento está ahí sabiendo lo que le quieren hacer pero no parece distraído por ningún motivo y ahora sí se coloca debajo del arco Heredia preparado y listo también está listo Ray Sandoval vamos a ver quién gana el duelo el ataque en la defensa va a sonar el silbato el árbitro se prepara Ray Sandoval se prepara para gritarlo se prepara el campeón del 36 para celebrarlo atención que va suena el silbato el árbitro y se va a venir Ray Sandoval toma distancia Sandoval batear Sandoval está Sandoval Sandoval marca tomas de todo el tiempo del mundo le dijo Heredia toma refresco arreglate las canilleras arreglate las medias que no pasa nada igual voy a convertir y en 64 minutos luego de una falta de Pablo Míguez ya podemos decir que estamos ya Atlético Grau 1 Carlos Manucci 0 mandando a callar Ray Sandoval nos dice que ya se pone el primero en el marcador en ese gran partido que usted está viviendo por The Chalaca Radio bien pateado el penalti por Terry Sandoval lo esperó a Heredia y de un buen derechazo colocado acerca al poste izquierdo del portero de Manucci Ray Sandoval que ha del marcador en este partido cerrado hasta ese momento con ocasiones por ambos equipos sin embargo no han logrado capitalizar esta vez fue producto de un penal un penal clarísimo de Pablo Míguez sobre Maura da Luz en una buena asesación con Neri Bandera y al final que por ahora Atlético Grau vence a Manucci que podría decirse Pablo que por ahora es un un resultado acorde un poco con lo que viene siendo el partido principalmente pero que hemos estado viendo a Grau en el segundo tiempo decíamos que empezó con muchas ganas con muchos acercamientos al arco rival en los primeros minutos del segundo tiempo pero un poquito a poco se iba desanimando se iba apagando ese fuego pero no dejaba de atacar no dejaba de ser protagonista y concuerdo completamente Rodrigo creo que según lo que hemos visto en todo el partido merecido el resultado acá en el campeón es el 36 y vamos a ver si no podemos ampliar la diferencia porque se viene ahora si el centro por la banda izquierda para que lo mande ahora si a guardar Mauro da Luz que no va a poder mandar la pelota a la zona caliente se le va la pelota y se vendrá entonces saque de puerta saque desde el fondo del campo para Carlos Manucci que ya va perdiendo 1 a 0 acá por de Characa Radio Sistelec solución total en energía asesoría estudio selección instalación puesta en marcha monitoreo gestión y mantenimiento 24 7 365 a nivel nacional hoy también por la jornada una nueva jornada de Liga MX enfrenta a Pumas de Piroquife ante Cruz Azul en un partido importantísimo por una nueva jornada de la Liga MX torneo clausura a partir de las 22 con 5 de la noche 66 minutos ya casi 67 de este segundo tiempo va ganando Atlético Corrado 1 a 0 contra Carlos Manucci ya va sumando 3 puntos importantes y sobre todo ya Ray Sandoval va a sumar su primer tanto en el año Rodrigo confirmanos si es este es el primer gol en el año para Ray Sandoval su gol número 14 en 3 temporadas con camiseta de Aquieti y es la primera vez que Ray Sandoval anota de penal en su carrera había fallado los dos penales que había ejecutado anteriormente uno cuando jugaba en el Monarca Morelia y otro con UTC ahí veíamos a Manuel de Heredia previo al penal demorándose un poco con los cambios pidiendo a los compañeros que caminen que salga del campo lento tomando un poco de refresco caminando lento para llegar al arco acomodándose la cañillera las medias como que quería aprovechar tanto la inexperiencia de Ray Sandoval en ese tipo de situaciones pero no le terminó saliendo bien si al final intentó un poco enfriar la situación también para descontrar un poco a Ray Sandoval con los cambios ese doble cambio que veremos también cómo se para ahora Manucci con estos dobles cambios porque al final son unos cambios algo defensivos algo curioso sobre todo viendo que Manucci estaba perdiendo y es cierto que los cambios los hicieron antes del penal pero incluso es un cambio táctico raro sobre todo para Manucci que pensaba que las instituciones serían más que nada para tratar de mejorar en ofensiva pero parece que Franco Navarro está buscando simplemente evitar que la diferencia de goles sea mayor a la que está en este momento 68 minutos de encuentro entonces va ganando Atlético Grau 1 a 0 con gol de Ray Sandoval su primero en el año y el primero en toda su carrera de penal vamos a ver si lo puede mantener todavía tiene unos cuantos importantes minutos todavía el conjunto de Manucci para poder empatarlo vamos a ver qué pasa porque pase lo que pase usted lo vivirá aquí por de Chalaca Radio cuando ya se viene de luz por la banda izquierda rápidamente se quiere apoyar con Soto y se viene Grau para ampliar la diferencia le queda la protaguardera manda el esférico para el carril derecho le queda Sandoval manda el centro para Bandiera el cabezazo el cabezazo de Bandiera que era bueno era muy bien direccionado lamentablemente se le fue por encima del horizontal se salva nuevamente la gente de Carlos Manucci casi casi cantamos el segundo del partido pero seguimos todavía 1 a 0 en el encuentro Rodrigo si luego intento ahora esta vez en el partido parece que este gol veremos si termina por abrir el marcador es cierto que el partido era un poco cerrado antes del gol de Resendobal veremos ahora con este 1 a 0 tendremos más opciones sobre todo y los equipos pueden dejar espacios para que los aprovechen los delanteros para tratar de marcar el caso Atlético Grau un segundo gol para la calma del partido en cambio para Manucci para buscar el empate 69 minutos ya casi 70 en el encuentro estamos a punto de ingresar ya a la recta final del partido va ganando entonces Atlético Grau 1 a 0 contra Carlos Manucci acá en el estadio campeón del 36 y ya podríamos decir por lo que ya vamos viendo luego del gol que más allá de merecerlo ha motivado a Grau para ponerse más cómodo en el partido y para estar más relajado delante del portero Heredia si al final creo que Grau era el equipo que más había propuesto por ahora en estos casi 70 minutos ya del partido y al final creo que este gol le da un poco la tranquilidad luego de tantas ocasiones creadas creo que ayuda también que el equipo de Comiso no cae en esa desesperación de poder de abrir el marcador así que veremos si con este gol ya pueden jugar algo más libres sobre todo los delanteros y tal vez por ahí puede llegar el segundo Coméntame Rodrigo parece que el profesor Franco Navarro está ya poniendo toda la carne en el asador y se viene otro cambio más en Manucci Sí se realizó el tercer cambio para Manucci en su segunda ventana ingresó el número 8 Joel Herrera y se retiró el número 13 Matías Sionto se prepara entonces otro cambio más en el encuentro a favor de la gente de Carlos Manucci vamos a ver si le puede permitir y buscar el empate ya en 71 minutos atención que le queda la pelota número 6 la va a tener nuevamente y el recién ingresado medio campista para que ahora sí avance cosío no puede verticalizar Manucci vamos a ver por dónde puede encontrar la apertura mandan el pase largo para encontrar analiza aguante 17 le sacan la pelota y revienta nuevamente grau para que la pelota se discute en la mitad de la cancha en la zona ecuatorial del campo avanza y avanza nuevamente la gente de Atlético Grau le apoyan el balón a Diego Soto mande el esférico a la banda izquierda para Mauro de Luz le quiere encarar el 17 quiere mandar el centro de Luz pero no puede ser todavía le sacan la pelota número 77 de Luz finalmente se vendrá saque lateral saque de banda a favor de Atlético Grau en esta semana santa y santo es el gol de Atlético Grau que le permite buscar resucitar en este torneo en la liga 1 y que le permite todavía estar a flor de pie en lo que será ya la última parte de este torneo de apertura ya lo siguiente el torneo clausura porque se viene ahora sí nuevamente Grau aguanta la pelota de Rostein se apoya con bandiera le saca la pelota pero nuevamente la va a recuperar a Manza Mauro llega a la zona caliente se apoya con Rostein nuevamente ahí no podía ser todavía intentaba la contra Manucci se salva nuevamente atlético Grau que estaba neutralizando cualquier intento de ataque de Manucci en esto ya 73 minutos de juego y para mandar la pelota para que la tengan nuevamente desde el fondo del campo Daniel Franco ya en 73 minutos con un Grau que parece que está dominando tanto el ataque como la defensa en el partido sí parece que ya ese gol como tú dijiste le dio un poco de calma al equipo de Ajecomiso y que por ahora está siendo totalmente superior al conjunto visitante no se encuentra Manucci en estos minutos y creo que está más cerca de Tigorau de segundo que Manucci del empate atención entonces que se va a venir ya los últimos minutos de este partido cuando se va a venir un cambio el primero de Atlético Grau se va a retirar el autor del gol el autor del único tanto en el partido Ray Sandoval se retira el número 7 y entra el número 10 Pablo de la Cruz ¿me confirma Rodrigo? sí se va a realizar el primer cambio por parte de Tigorau va a ingresar el número 10 Pablo de la Cruz y se retiró el número 7 y el autor de por ahora el único gol Ray Sandoval de un partido yo te diría con prueba probatoria con nota probatoria no de 11 sino de 18 19 por ahí ¿no? sí creo que ha hecho un buen partido Ray Sandoval tal vez para algunos pasajes complicados sobre todo también complicado el equipo general pero creo que ha hecho un buen partido el extremo izquierdo el día de hoy de David Tigorau se va a venir entonces ya a los últimos 15 minutos del partido los últimos 15 del tiempo relamentario para ver quién puede llevarse los 3 puntos en el partido le va a quedar la pelota nuevamente ahí al Pato Álvarez y se vendrá saque de puerta a favor del conjunto Albo Importaciones North Grand distribuidores de fibras capilares densificantes y otros productos para el cuidado capilar cubre espacios y dale más volumen a tu cabello ubícanos en Facebook como Importaciones North Grand o al WhatsApp 934-309-215 por una nueva jornada 29-27 de la Liga por Portugal Story le empata 0-0 ante Porto en 24 minutos al primer tiempo Atención que se viene Grau el centro de la zona ganando el cabezazo está gol 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 broche de oro el marcador se pone el segundo en el partido en ese gran encuentro que usted está viviendo por De Chalaca Radio Golazo a Getty Gorao y como lo mencionamos anteriormente está más cerca de Grado del segundo que Manucci del embate esta vez un gran deporte por derecha de Moro de Luz que encuentra a Neri Bandiera en el área y de cabeza el número 11 que como mencionamos Pablo estaba desaparecido en el primer tiempo pero para la segunda mitad empezó a asociarse más con sus compañeros y ahora uno de los goleadores del equipo que encuentra su tanto en este partido y que nos dice que a Getty Gorao ganan por 2 a 0 y una buena victoria por ahora del equipo de Ángel Comiso veíamos ahí el árbitro revisando junto al arbitraje alguna posible falta algún posible offside finalmente todo está conforme se oficializa entonces el segundo tanto 2 a 0 para Atletico Gorao y qué mejor momento para la escuadra local que para irse a un pequeño cool break de paso que enfría también la intensidad de Carlos Manucci que vamos viendo que luego del gol se desmoronó bastante ahí parece que está Franco Navarro conversando exclusivamente con sus dirigidos parece que también ha notado que ya medio que han dejado el partido luego del gol de Sandoval sí creo que el penal fue un golpe duro para Manucci al final también venía siendo superado en el juego y justamente Franco Navarra hace unos cambios defensivos mayormente justo antes del penal así que creo que cambió un poco la táctica el equipo y la dinámica no se encuentra Manucci por ahora es todo de Atletico Gorao que entró mejor en el segundo tiempo y que por ahora lo gana justamente con este 2 a 0 y una buena victoria del conjunto de Ángel Comiso a diferencia de Manucci que creo que no jugó un buen partido de hoy y tampoco creo que los cambios que realizó Franco Navarro hayan ayudado a la dinámica del equipo para tratar de buscar un posible empate y no se olvide que luego 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 de este partido tenemos más encuentros acá por De Chalaca Radio ya lo sabe 4 y 45 Melgar recibe a Cienciano del Cusco en lo que será otra edición más del Clásico del Sur y a las 8 de la noche va a jugar la escuadra de César Vallejo contra Universitario de Deporte Rodrigo con el debut del Chicho Salas como DT si tenemos una tarde de partidos impresionantes también expectantes a ver el resultado una tarde noche primero con el famoso Clásico del Sur un partido muy picante también que hemos visto también como se ha ido calentando un poco las hinchadas entre ellas previo al partido y también de la noche estaremos en un partido de César Vallejo alto universitario la U que continúa buscándose ser uno de los líderes del torneo continúa invicto hay un turno en Vallejo que luego de el desfugido de Mosquera trajeron a Chicho Salas así que es un lindo partido sobre todo viendo un poco a los jugadores de la Vallejo tenemos a Paolo que se enfrentará a un universitario a Chicho Salas que vuelve de entrenar luego de su último paso por Alianza que se vuelve enfrentar a un universitario si te quieres podemos jugar a Bayón que fue bicambió con Alianza también enfrentamos a un universitario así que un partido también muy interesante que viviremos aquí en Echadaca a las 8 de la noche se estaba haciendo un doble chequeo del segundo tanto de auténtico grado antes de iniciar nuevamente las acciones parece que ahí había un poquitín de dudas por parte del video arbitraje del cuerpo del VAR por si acaso alguna posible falta un offside de momento todo conforme con el gol porque finalmente lo oficializa Rodrigo a no ser que tú quizás haya visto algo coméntanos no parece que todo está bien con el gol parece que simplemente revisaron en cualquier caso una posición en la andada a través de Neri Bandiera en el área pero al final el jugador el número 2 está habilitado un gran cabezazo Neri Bandiera que parecía primero que no entraba y que parecía que el que iba a terminar metiendo el balón iba a ser Pablo de la Cruz que llegaba desde atrás pero la pelota entró con la justa sin Neri Bandiera que coloca el segundo gol en el partido y por ahora Grauque lo gana con justicia aquí en el estadio campeón del 36 lo va ganando con justicia lo va ganando jugando y ganando bien anotando bien con goles de Red Sandovali con goles de Bandiera que ya suma su cuarta en el año en la temporada 2024 Rodrigo si es el cuarto gol para Neri Bandiera en el año suma 18 en dos temporadas con camiseta de Argetio Brau uno como mencionamos anteriormente uno de los goleadores del equipo uno de los jugadores más importantes en este conjunto de Ángel Comiso 81 minutos 81 minutos entonces ya de este segundo tiempo se reanudan las acciones en lo último del partido va ganando Atlético Brau 2 a 0 con goles de Ray Sandoval y también de Neri Bandiera para buscar los tres puntos acá en el estadio campeón del 36 pero ahora se viene Percy Liza para el descuento y dispara el arco Álvarez Álvarez saca la pelota y se preparaba para algún rebote sin embargo ni una ni la otra se salva nuevamente Atlético Grau en un partido donde prácticamente no hizo mucho ahí Pato Álvarez pero donde apareció ha tenido que estar pero atención que el ataque no se detiene avanza nuevamente Manucci intenta profundizar nuevamente Liza se saca la pelota ahí el delantero y se viene la contra de Grau atención le queda el esférico a Mauro se apoya rápidamente con su compañero Diego Soto nuevamente el esférico para Danuz y se viene Grau para la goleada avanza Soto llega a la zona caliente y quiere mandar del centro y con una barrida ahí de los dioses Rizzo saca la pelota la revienta y la va sacando desde el fondo del campo 82 minutos 2 a 0 casi casi cantamos el descuento para Manucci gran intervención de Álvarez Rodrigo si gran intervención de Patricio Álvarez en la primera ocasión que le queda bien a Percis Liza disparó muy bien el delantero de Manucci un zapatazo fuerte sin embargo responde muy bien Patricio Álvarez y el rebote que le queda atrás a Cortés que justamente venía entrando con toda la velocidad al área le queda atrás la pelota y posiblemente una de las más claras para el equipo de Franco Navarro y atención para si se viene Rostin por la banda izquierda manda el pasarraso dispara en la zona caliente está bandiera no de Atlético bravo gol ya el tercero del conjunto pirano finalmente fue ahí Mauro de luz el número 77 el que recibió el pase a raza y en el área chica del número 15 de Rostin aprovecharon ahí el desconcierto de Manucci que venía de una gran oportunidad y finalmente fue atajada por Patricio Álvarez y ahora sí en 84 minutos y luego de un disparo inatajable el segundo palo Valeredia ya podemos decir que de esto ya es goleada ya podemos decir que vamos Atlético bravo 3 Carlos Manucci 0 aquí por Dechalaca Radio golazo de Aquete bravo que ya certifica la goleada en una jugada que le inicia el propio Daluz básicamente por la línea del medio campo por el lado derecho pegado a la banca de suplentes ahí Mauro Daluz que hace una jugada increíble para evitar que Balón se vaya al saque lateral y luego juega con Rostin que está totalmente solo por derecha lateral derecho que desborda y Daluz que se mete una carrera increíble en el medio campo para llegar al área y definir con derecha no llegaba Miguez y el número 77 que nos dice que ya es goleada aquí en este campeón de 36 justa victoria para Atlético Grado entre un Manucci que se fue descifrando poco a poco y creo que los cambios terminaron simplemente de desordenar al equipo sobre todo en la parte defensiva a diferencia de lo que estaba parado en el primer tiempo y quizás aparte de esa chance muy clara que tuvo Percy Riza no hemos visto mucho más de Manucci en el encuentro y preocupa bastante porque en todo el partido no sé si se las de acuerdo conmigo Rodrigo más allá de cual alguno que otro hacía acercamiento medio coqueto no ha habido chances claras para Manucci en el partido Sí no ha tenido chances claras el equipo de Franco Navarro salvo un disparo es el disparo lejano de Cortés tratando de buscar a Patricio Álvarez algo adelantado pero el balón se va afuera por encima del arco y creo que este es su primer disparo a la portería el que es de Percy Riza pero increíble la poca efectividad ofensiva que tiene el equipo de Franco Navarro y ya después del penal con esos cambios defensivos simplemente el equipo parecía que se dedicaba a defender y al contrario de tratar de mantener esa corta distancia entre ambos equipos ha terminado comiendo dos goles más y simplemente ya certifican la goleada de un ajed que parece que no se haya presentado a jugar el día de hoy se muestran ahí las repeticiones del encuentro todo está correcto en el vídeo de arbitraje bien posicionados todos los jugadores que participaron en el tercer tanto del encuentro en el tercer tanto de Atlético Grau provocado por Mauro Daluz que suma casualmente su tercer gol en el año de la temporada Rodrigo si es el tercer gol en el año para Mauro Daluz al igual que Neri Bandera es uno de los goleadores del equipo un gol menos que Neri Bandera sin embargo es un jugador muy importante ofensiva es su tercer gol con un camiseta de Grau ya lo había notado a Alianza Atlético y a Comerciancias Unidas se prepara entonces unos cambios finales en el partido ya en 87 minutos de encuentro se retiran jugadores de ambas escuadras en un momento me vas a confirmar los cambios porque parece que son bastantes son como dos o tres por equipo en un partido que ha sido bastante tranquilo para Atlético Grau luego del primer tanto de Raya Sandoval en un resultado justo por lo que ha demostrado Grau en lo largo de todo el resultado en todo el partido que finalmente los yo diría tranquiliza para poder ya afrontar lo que resta del torneo de apertura porque ha jugado y ha jugado bien sobre todo por las bandas con Sandoval y con Mauro Daruz Sí al final creo que han hecho un buen papel sobre todo los tres jugadores en ataque al final los tres lanteros que han marcado el día de hoy y eso es siempre importante para un equipo siempre que marca los lanteros es siempre una buena indicación de que en ofensiva el equipo está funcionando y en unos momentos te daré los cambios porque como tú dijiste hay varios cambios por parte de los equipos parece que Manucci ya ha votado sus cambios mientras que en Marquette y Corrava hay tres cambios ya te los daré qué jugadores han ingresado en el campo de juego No te preocupes ahí apunta bien cada jugador el que entre y salga los dos sales porque es un análisis importante ya te voy a ir a tomar el examen en unos cuantos instantantes ya 88 minutos de encuentro se acaba el partido 3 a 0 va ganando atentico grado contra Carlos Manucci y atención que se va a venir una chance más de grado en lo último del partido vamos a ver si podemos cantar el cuarto porque le queda la pelota ahí a guarderas retrocede para la defensa para que la tenga ahora sí nuevamente Rodas y que baje todo desde la defensa desde la zona central aguanta la pelota ahí Daniel Franco nuevamente con guarderas me va a quedar me va a quedar la pelota ahora sí a Pablo de la Cruz la pelea del 10 se va a venir ahora si el saque lateral se va a venir el saque de banda a favor del conjunto local a favor del conjunto algo que va ganando y va ganando bien gustando ganando y goleando 3 a 0 gol de bandiera gol también de Mauro da Luz y el primero lo convirtió Raíz Sandoval le va a quedar el esférico ahora sí al Pato Álvarez se apoya con Elsa Rodas manda el pase largo para ver con quién se apoya con quién puede encontrar la posibilidad del cuarto atención aparece ahora sí Pablo da Cruz en la zona de la linda de la Cruz ya lo esperan en el área lo intentaba ahí el 10 sin embargo le quedó corta la cancha no pudo mandar el centro y se vendrá la pelota al tiro de esquina al córner 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 tiro de esquina a favor de Atlético Grau y en 89 minutos vamos a ver cuánto añade el cuarto árbitro en esta oportunidad porque lo va ganando nuevamente el conjunto Atlético Grau va sumando tres puntos importantísimos luego del parón de selecciones atención que se viene el centro al área el centro la zona caliente que no va a llegar a ningún lado se va a venir entonces salida desde el fondo del campo para Carlos Manucci Rodrigo comenta van a ser los cambios si se han realizado varios cambios empezamos por Aketi Gorau que realizó un triple cambio se retiró Nery Bandier ingresó el número 20 Alair Vázquez también se retiró el número 77 Moro de la luz para el ingreso del número 18 Franklin Godos y se retiró el número 23 Freddy Oncoy e ingresó el número 22 Piero Vivanco esos son los tres cambios de Aketi Gorau todavía le queda un cambio y una ventana de sustitución mientras que por Manucci se realizaron sus últimos dos cambios se retiró el número 21 Johnny Vidales para el ingreso del número 36 Ángel Chicoma y también se retiró el número del 19 Pablo Míguez para el ingreso del número 14 Matías Cortave Correcto compañero entonces esas son las variantes sacaste 20 la evaluación por todos los cambios dichos y pronunciados cuando ya se cumplen los 90 minutos reglamentarios y se van a jugar entonces cuatro minutos más le quedan 240 segundos de vida Atlético Grau para ya cerrar con broche del partido de atención le queda la pelota del 18 para Matías le quedaba la pelota godosa ahí en el área caliente le termina sacando el esférico la defensa de Manucci gana la falta ahí el número 16 Benítez y se va a venir un tiro libre en salida a favor del conjunto del conjunto visitante del conjunto tricolor cuando se probara otro cambio más en el encuentro para Atlético Grau parece que te escucharon Rodrigo los de Grau te dijeron que faltaba un cambio por hacer y así lo van a ejecutar entonces se retira el lateral Elsa Rodas si se va a realizar el último cambio en aquel se retira el número 6 lateral izquierdo Elsa Rodas de buen partido el día de hoy también y va a ingresar el número 2 Álvaro Amcuero vamos a ver cómo termina el encuentro porque vamos a ver si le queda una chance más a Manucci para el gol del honor para el gol del descuento le queda el esférico Aliza atención le queda la pelota hacia el medio campo para ver cómo se van desarrollando las acciones ya en lo último de ese partido del estadio campeón del 36 recupera el esférico Grau pero parece que hay una falta correcto así lo determina el juez se vendrá tiro libre a favor de Carlos Manucci cuando ya se ha jugado minuto y medio de los 4 añadidos Rodrigo coméntame ya con todo lo que has visto en el partido ¿cuál es tu podio? para mí el podio creo que uno de los que estaba arriba de ser Maduro de la luz creo que es uno de los jugadores que más he intentado en el Atlético Grau y ese gol ya certifico uno de los primeros puestos el otro creo que es Elsa Rodas que creo que ha hecho un buen partido el día de hoy y por ahí en el tercer puesto peleándose ahí Reza Noval junto a Neri Bandiera correcto compañero entonces se va a venir el tiro libre y se viene el centro de la zona caliente el centro está ahí se cobra una falta en ataque se vendrá sin problema entonces una salida desde el fondo del campo para Atlético Grau una oportunidad desperdiciada de Carlos Manucci que lamentablemente no pudo transformarse en el gol del descuento se vendrá entonces saque de meta saque de puerta para Atlético Grau ya en 93 minutos del partido aquí por De Characa Radio Sarita Producciones hacemos de tu evento un día inolvidable quinceañeros matrimonios bautizos promociones y todo lo que se puede celebrar nosotros lo organizamos contáctanos al 947-178-745 o visítanos en nuestras redes sociales como Sarita Producciones esa es la segunda vez que Grau consigue golear a Manucci la primera había sido el 2 de julio de 1972 por el torneo internacional en donde Grau le ganó 7 a 0 el elenco trufillano con tantos de Nicolás Gutiérrez Reinaldo Rojas Reyes Félix Suárez un doblete y el hat-trick de Maximiano Lu en este encuentro Ay, ay, ay lo que acabamos de ver no se lo puede creer absolutamente nadie Rodrigo otra oportunidad de Atlético Grau que casi casi marcaba el cuarto le quedó la pelota y a Viván con la zona caliente le dio un excelente pase de Godoz pero la pelota lamentablemente se fue muy por encima del horizontal se salva Manucci casi casi cantábamos el cuarto en lo último del encuentro si una una de las llegadas finales de Atlético Grau le queda la pelota solo Vivanco parece que se demora un poco en sacarse de disparo pero ya si metía eso ya en el 4 a 0 pero parece que ahora Manucci simplemente mira la pelota pasar a Kético Grau que se lo comió todo el partido cuando parece que ya estamos cerca del final ya de este partido Pablo Correcto Rodrigo ahí el árbitro le pide la pelota a Manuel Heredia suena su silbato damas y caballeros ya no hay tiempo para más hemos llegado al final 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 de este partido ha ganado Atlético Grau mantiene su invicto en la temporada jugando de local suma 3 puntos importantes luego del parón de selecciones y vamos a ver cómo le va al conjunto de Piura en lo último del torneo de apertura y en el resto de la temporada partidazo y goleada que aquí usted ha vivido por De Chalaca Radio en De Chalaca Radio relató Pablo Zamaniego definitivamente se guardaron todos los goles para la segunda mitad finales de partido en el estadio campeones en el 36 en su llena Piura el bitraje de Michael Espinosa y Jonathan Zamora en el bar 3 a 0 resultado final a favor del técnico Grau ante Carlos Manucci de Trujillo empecemos con la incidencia más importante que son los goles Ray Sandoval los 63 minutos anotó el primer tanto con un derechazo Henry Bandiera a los 75 con un cadizazo puro el segundo y a los 83 Mauro Laluz puso el tanto de la goleada con un derechazo y estiró la ventaja y sellar el triunfo en el enco Albo amonestados en el enco local solamente Elsa Rodas a los 68 minutos en Carlos Manucci amonestados Pablo Míguez a los 60 Pablo Hurtado a los 19 y Persiliza a los 16 ingresaron en el cuadro local Paulo de la Cruz a los 73 minutos Aldeir Vázquez Franklin Godos y Piero Vivango a los 87 y Elsa Rodas a los 91 en el cuadro Trujillo ingresaron Alexis Cosío a los 61 junto con Gustavo Viera y a los 71 ingresó Joel Herrera a los 87 ingresaron Ángel Chicoma y también Matías Cortave estos son los datos más importantes de las incidencias más importantes de lo que ha sido el partido que ha abierto esta jornada de sábado triunfo 3-0 por Tico Grau ante Carlos a Manucci En De Chalaca Radio comenta el partido Rodrigo Galarza Un partido que los dos tiempos fueron totalmente diferentes de uno al otro en la primera mitad fue un partido cerrado por parte de los equipos a pesar de que lograron encontrar ocasiones sobre todo Tico Grau no lograron capitalizar ninguna de estas mientras que Manucci intentó sorprender los primeros minutos pero se fue estijando poco a poco y terminó jugando más que nada defender y a despejar balones de su área que buscar una buena jugada ofensiva y ya para el segundo tiempo cuando pensábamos que tal vez se podría ver un poco más el marcador Agente Grau volvió a dominar el partido y en una de estas jugadas Moura Luz interna al área Pablo Míguez termina con un penal clarísimo un planchazo dentro del área de arriba el número 77 Agente Grau y Rex Andoval se encargado de intercambiarlo por gol un disparo bien pegado al palo nada imposible para atajar para Manuel de Heredia y luego justamente en otro penal Franco Navarro había hecho dos cambios para Manucci sin embargo fueron cambios defensivos que al final ven buscando que la diferencia no se alargue termina haciendo todo lo contrario porque al final terminó desordenando el equipo tanto en defensa como en defensiva y Manucci simplemente se dedicó a mirar cómo el balón pasaba entre el jugador de Atlético Grau que poco a poco se fueron adueñando del partido y al mismo 75 encuentran a Nelly Batiera que se volvió una de las llaves en la ofensiva Tete y Gorau y en el primer tiempo el número 11 se había encasillado demasiado en ser un hombre de referencia del área sin embargo ya para la segunda mitad empezó a intercambiar lugares contando con Reyes Andoval y con Mordaluz y de hecho en uno de esos movimientos es donde se genera el penal y para el segundo gol desborda muy bien por el lado derecho Mordaluz y termina rematando de cabeza Neri Bandiera para anotar 2 a 0 y estaba más cerca de 20 y guardado de segundo que Manucci en el empate y luego en el momento 83 Mordaluz hace una gran jugada justamente en el medio campo pegado a la línea del occidente pegado a los bancos de suplentes hace una gran jugada juega con Jeremy Rostein que se va por toda la banda derecha solo y Mordaluz que hace una gran corrida desde el medio campo hasta el área para rematar el centro de Jeremy Rostein con derecha para certificar la goleada posiblemente el mejor jugador del día de hoy fue Mordaluz que lo intentó durante todo el partido y en los últimos minutos ya Neti Gorau totalmente ido en ataque tuvo algunas ocasiones más sobre todo una ocasión de periodo y banco sin embargo la pelota se fue por encima de la portería al final el árbitro Mordaluz terminó el partido una goleada justa para Kleti Gorau ante un Manucci que no se encontró el día de hoy no encontró a su delantero no encontró a Persiliza ni a Pablo Hurtado ni a José Cortés mal partido el equipo Franco Navarro a diferencia de un equipo de Ángel Comiso que tuvo un pasaje complicado sin embargo terminó capitalizando sus mejores ocasiones ¡Gracias!